bueno chicos estamos en directo y en esa vez que me tienes que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien se escucha y demás y comenzaremos con el streaming que era como podéis ver hoy yo voy a comentar un partido ya sabéis que voy a comentar concretamente un partido de copa del rey ya sabéis que se van a enfrentar el athletic club contra el valencia o el athletic de bilbao y como digo chicos ya sabéis que no puedo poner imágenes en directo del partido ya sabéis que tienen copyright por eso me voy a estar viendo jugar fifa de fondo pero voy a poder poner el audio de fondo del partido ya sabéis gracias a razón que mi dinero me cuesta ya sabéis no me patrocinan en el directo pero oye cuanto menos se le agradece que por lo menos no cueste un riñón luego me ha podido poner fotos gracias a lo que sería marca que tampoco me patrocinan en directo pero cuanto menos también es de agradecer que pongan su plataforma de manera gratuita así que como digo chicos voy a poner por aquí el audio de fondo del partido y vamos a estar con el tema de la alineación y demás cosillas ya sabéis chicos empezamos a hacer que como digo siempre gracias a marca la alineación pues empezamos con la del valencia estaría josé bordalas de entrenador juegan con un 423 estaría marmardes y de portero lateral izquierdo galla lateral derecho de rey correira defensa central de acabillo mal al delete centro del campo para carlos soler moriba y folquier centro en la parte de arriba de extremo izquierdo varian gil de delantero guedes y de extremo derecho hugo duro banquillo para cristian donet gel del costa cherisez marco razzic era y más y lato y unos y vázquez en el caso de lo que será del atletic estaría marcelino garcía toral de entrenador jurengo en un 4-4-2 estaría que se va a guirre se balaba de portero lateral derecho el eco el lateral izquierdo yuri es el central y era yñigo martínez centro de campo para berengue dani garcía velga muñahín en la parte de arriba raúl garcía y william banquillo para una y núñez villalibre vivian sunset una y simón capa nicolás cerra zarraga y valenciaga como digo chicos y bueno vamos viendo por aquí ya sabéis que hoy jugarían en el estadio de atleti como podéis ver que se llamaría ya sabéis san mamés vamos aquí como tal lo que sería a bryant hill sabéis reciente fichaje ya sabéis y vamos por aquí la nariz como tal intentó hasta el final y amo no pudo jugar esta noche en semana me pareció imposible viendo cómo se quedó la tape de nazar que ya veis que bueno pues rota no básicamente completamente que esto no sabía yo que le había pasado de esto y bueno así han llegado como tal lo que sería el valencia básicamente que estas son las imágenes que estoy viendo yo ya sabes que yo el partido así que lo puedo ver vosotros no pero bueno como podéis ver ha llegado al athletic club que ponían ahí en valencia pero digo él el athletic club el valencia como podéis ver por ahí los jugadores que como podéis ver todos con su mascarilla ya centrados algunos con la música y tal que es un partido muy importante para para el valencia sabéis chicos sobre todo ojito con lo que sería con el tema de del athletic de bilbao que sabes que es muy importante lo que sería ese partido para este partido para ellos son los que más copa de del río han ganado después de lo que sea de del barça no por lo tanto ya digo chicos que que ojito y ahí pisando el campo que muchos con el tema de del móvil a uno no mola como podéis ver tocar lo que sería el césped y bueno pues en definitiva vamos a ir un poquito lo es típico no de miramos pero vamos jugadores valencianos es que diga guay es que es un equipo de yo que sé de séptima regional guay unas cuantas veces en san mamés y me está de más grande no sea que tampoco es que diga juez que es la primera vez no sé cómo cuando llega un equipo de segunda o tal final algunos es antiguo años porque es un partido importante porque hoy es la ida pero sabes que va a haber ida y vuelta no sé que nada esperamos la verdad que demasiado no yo creo que con un poco el autobús y tal un poco de recepimiento han querido poner de droga y un poco más y nos pone ya el partido la verdad chicos pero bueno lo dicho vamos viendo a ver qué tal ya sabéis que favorito yo opino que hoy debería de ganar como tal el athletic ya sabéis chicos y el valencia como está últimamente de remontar remontará en mi estalla y yo creo que pasará a la final yo creo sinceramente vamos hoy deberá de ganar el athletic si no gana hoy así que yo sinceramente opino que ojito o sea ojito no digo pero ya sabes que tiene un poco gol también habrá que ver que creo que lo que pasa me refiero que tiene poco gol el athletic de bilbao ya sabéis si tiene algún otro lesionado como por ejemplo lo que sería vencedor tienen lesionado como por ejemplo el hijo del vencedor está notando ahí la alineación ya sabéis que la rotación por ejemplo cosas destacables a nivel del áltico y lo que están dando ahora la alineación la rotación de portería que se registraría una y simón ahí normalmente titular luego está mal madresky porque lo que sería si lesen está lesionado así que en el caso por ejemplo también de valencia habría cambio pero por lo demás están prácticamente los titulares en el caso por ejemplo de valencia ya os digo que lo único a lo mejor lo del tema de brian hill que veremos porque sabes que el fichaje de invierno que al final se dio por el tottenham hasta final de temporada no sé si conocen la compra o no pero vamos que el caso es que de momento veremos a ver cómo lo hace brian hill que directo y copina de ese jugador pues que veremos desde luego sabéis que como digo siempre desde luego es un fallo que se haya ido al tottenham porque no tiene la velocidad para un extremo de la premier veremos cuando tenga regularidad a ver qué hace el jugador como digo esperamos yo es un jugador sinceramente que yo no confío en él está igual que digo que otros hoy yo que sé como ascencio vinicius o alguno que digas que era así pues mira este sí que el fío vamos este sí que me fío brans y yo creo que más de lo que va a dar nada o sea por ejemplo hubo duro que me parece que va a ser la leche como digo que es bueno pero en un futuro va a ser todavía más bueno y vamos viendo como digo chicos que os he enseñado por aquí lo que sería imágenes como tal de lo que será de los jugadores calentando que a mí de momento me están enseñando imágenes de la grada que tampoco tiene mucho más yo digo que la gente hay pocos menos algunos bocadillos y poco más y aquí había este están enfocando ahora que se paraba jugadores de atleta y calentando que juegan ante su público ya sabes que el partido es ir de vuelta como digo pero también ya sabéis que también tiene ventaja al final que juega y de vuelta pero que juega el segundo partido ya sabéis que al final lo del tema de los de los dos goles ya sabéis que ya no cuenta o sea ya se marca fuera de casa no te cuenta el doble te cuenta uno pero claro sí que tiene una ventaja al final el que juega como tal lo que sería la vuelta en su casa porque en el caso de que hubiera prórroga que en el día de hoy pues no va a haber pues ya sabéis que sería 90 minutos y luego el siguiente pero claro el siguiente juega los 90 minutos y si se torce la cosa juega la prórroga también en su casa entonces qué opina que sigo pensando que deberá de haber escenarios neutrales ya está diré por qué no lo ponen escenarios neutrales pues por un simple hecho de que si no la copa del rey pues a lo mejor al estadio no va tanta gente en lo que hay esa tú al final si el athletic club juega lo que sería en su casa pues te garantiza por lo menos que los aficionados que suelen ir a ver athletic club vayan ya os digo los típicos que no se pierden ningún partido cuando juega el athletic club en casa ya está por eso lo hacen por temas económicos ya sabéis que es una competición nacional que es que está destinada a actualizarse cuanto menos que ya sabéis que se van metiendo cosillas pero está claro que ya os digo que hoy se queda un enfrentamiento interesante pero que no es normal ver a athletic club yo que sé contra un equipo de cuarta regional sabéis o de tercera que está muy bien sigue muy guay yo digo que yo seguirá metiendo eso del de tercera regional pero tienes que enfrentarte yo que sé que pasen dos traes enfrente con los equipos de primera o lo que sea pero que además enfrentamiento de primera y más yo que sé más yo que es el primero contra el último de primera el segundo con el penúltimo algo así sabes para que también los equipos de primera digamos fuertes tengan cierta ventaja no sé yo cambiaría yo digo chicos que que desde luego lo están actualizando sabes que antes se jugaba por ejemplo y de vuelta en octavos de sesavos tal no sé qué y había ahí doble partido llevan quitando partidos y bueno en definitiva pues evolucionando la competición que eso también es importante pero bueno a nivel de arbitraje estaría manuera montero en el bar digo en el bar de árbitro de campo y iglesias villanueva en el bar me gusta iglesias villanueva y seguiré moviendo chicos pero bueno acá ya para que escuches un poquito el audio y comentamos una cosilla de las que vayan hablando que después que vamos a ir comentando el partido así es que al derete también ahora que están hablando de la defensa al derete volvería hoy que ha surgido vete con el fantasy y ahí ha faltado de jugar no sé cuántos días están ahí los que tocan ahí las cosillas la futbolista en el este el club se enfrenta contra el barça este fin de semana la chica o sea que hojita ese partido como digo un chico que pedazo partidos no hay muestran imágenes de cómo se mete como tal lo que sería como sale los jugadores no convocados pues en el turno de vestuario hacia el campo pero veo todavía los jugadores básicamente que tienen que jugar que también hoy la verdad que a las nueve y medio este partido y la ya a las nueve diréis porque pues no lo entiendo la verdad sinceramente y se juegan muchos partidos porque copa italiana se juega a premier en definitiva también en muchos partidos pero tampoco sabré decir exactamente por qué y así no este juego de luces y la musiquita está yo la llamo vikinga no sé cómo se llama nada porque tiene unas trompetas que a mí me recuerda a la de yo que sea la de assassin's creed valhalla de los barcos en de los barcos y me recuerda mucho a ese rollo y luego el sonido de la madera y tal yo creo que por ahí tiene que tener algo de por ahí básicamente pero bueno y una y simón ahí que hablando con no sé quién ya sabes que un porterazo ya sabéis titula con la selección española con la sub-21 de bilbao y claro de repente el eves hay de suplente y no es lo normal pero ya sabes que simplemente es por el tema de la derrotación de que un portero juega la copa y el otro juega como tal liga y demás y le estoy copiando eso que me parece absurdo también tienen que jugar los mejores y en su mejor momento de forma ya está si tienes que rotar a un jugador que sea por tema físico de tema de sobrecarga de partidos o lo que sea básicamente pero ya está para lo demás me parece absurdo sinceramente todo lo que no sea eso a mí no me parece bien sabéis pero bueno están ahí que le gusta mucho el tema de la trompetita una trompetita que es una pedazo de trompeta así sabes así lo digo que tiene unos pulmones a flipas porque luego le ves tú está echando así como aire así que estamos un niño pequeño así que echando como aire es como un trombón no que tienes que tener unos pulmones que flipas pero bueno les mola juego de luces que esto muy de premier como digo que esto sobre todo me parece lo más guay sobre todo esas luces rojas que ponen ahí en el atlético de bilbao me parece súper guay sabes pero bueno yo veo en ese sentido un estadio bonito ya ya se están saludando han salido ya al turné de vestuario de los jugadores y vamos viendo chicos que esto está a punto de empezar como digo un partido importante sobre todo de valencia un 0-0 le vendría bien diría si bien crees que va a ganar yo creo que va a ganar el atlético de bilbao 1-0 2-1 o sea hoy no veo yo al atlético de bilbao como tal lo que sería haciendo más goles sinceramente y de valencia tampoco que estén muy finos si ganar el valencia así que opino que ya el atlético de bilbao a olvidar o sea o sea sinceramente también hay que ir viendo un poquillo como salen pero la verdad que me parece una y un eliminatorio me iguala de igual que ayer decía no es que sé que va a ganar el betis tal que jugará el rayo en casa o lo dije al principio está así que veo que no es por no mojarme es que sinceramente os puedo decir el atlético de bilbao pero se ha desargumentado ¿por qué? pues porque tengo que elegir a uno básicamente y sería por el tema de que juegan en casa ¿no? pero bueno está nadie a punto de saltar se ha acostumbrado porque bueno yo no sé cuántas finales sobre todo normalmente se se topan con el barça en la copa del rey la verdad pero claro también diré ¿por qué se topan tantas veces con el barça en la copa del rey? no te jode uno es el que el primero que más copa del rey ha ganado y el otro es el segundo o sea al final son los que más avanzan en la clasificación por probabilidad si jugamos partidos en esta competición tenemos probabilidades de encontrarte ¿no? pero bueno veremos salta los jugadores de atlético de bilbao ok ya para que ya oigáis un poquito el audio del estadio se oye ahí bajito pero es que así lo digo yo o sea no penséis que se oye más me va a costar mucho hacer el primer gol a cualquiera de los equipos así que os lo digo no me espero un gol tempranero puede ser que a lo mejor a nivel de primera parte incluso hasta no haya gol o una cosa así o sea que iré moviendo como digo chicos ambientados y saludan ahora sí los 11 del valencia con los 11 del atlético momentos que es que tú lo has vivido muchas veces especiales para cualquier jugador sí la verdad que bueno si te pones dos gols de punta ¿no? porque fíjate el ambiente que hay en Bilbao lo que supone poder llegar a una final y bueno que bueno quitando equipos como Atlético y como Valencia creo que es la competición y están muy cerca de conseguir un título ¿no? que ahora pues en estos tiempos pues ganarle un título de liga a un Madrid a un Barcelona a un Atlético de Madrid es complicado y estás a las puertas de poder cumplir tu sueño y conseguir un título ahí tienen el 11 del Atlético Nagui Rezabala en portería línea defensiva Lecue, gran novedad hoy por Demarco Geray, Íñigo y Yuri, doble pivote para Dani García y para Miquel Beska, Alex Berenguer por la derecha Iker Munien por la izquierda y arriba Iñaki Williams y Raúl García son los 11 elegidos, Gaiska por Marcelino sí, al final lo que decíamos ¿no? creo que un equipo muy reconocible sí que con esas dudas de Geray por Vivian o Raúl por Ollán pero lo demás el 11 que se esperaba sorteo de capitanes viejos conocidos Iker Munien y Gaia ya llevan muchos años en esto y se conocen, ya sabéis chicos los españoles ya sabéis si saludan ahí pues con el tema de de elegir los campos y bueno ya sabéis la de siempre ¿no? con imágenes del bar que de luego vamos, televisores, pantallas y de todo desde luego ya sabéis que las tiene de última generación de veras, sí, pues la verdad que no tenía mala pinta eso no va a ser un gamer, ¿sabéis? y la ex Moriba junto a Carlos Soler y a Fulquier en el centro del campo y arriba de la lineación pero todo me mola ver a Brega Gilber vamos a ver qué tal y lo que sería el tema de de Alderete Más repliegue, más físico y más defensa con Tierrico Reyes y ese doble lateral con Fulquier arriba por supuesto la magia de Gonzalo Gómez y ese idilio especial que tiene Hugo Duro con el Valencia últimamente Hugo Duro que marcó el gol frente al Cádiz el gol definitivo para colocar al Valencia en estas semifinales Brian Gil que acaba de llegar del Tottenham pero que como también demostró ante la Real Sociedad es un futbolista de mucha calidad ¿qué opinan? pues que tienen que venderlo como la novedad pero no, realmente pasa nada mucha, mucha calidad no sabrá deciros pero bueno minuto uno de Valencia luce la tercera equipación de la temporada azulona con adornos naranjas que ha utilizado en los desplazamientos de Copa por si alguien no lo había visto hasta ahora lo más original es que no tiene el escudo oficial del equipo que guay ¿no? y eso es legal o sea en plan rollo del escudo oficial del equipo o sea porque creo que siempre tienes que llevar el escudo oficial ¿no? pues esto hace poco hubo una movida con el Atlético de Madrid pero bueno empieza el partido muy bueno el primer rol de Valencia que regala un córner una mala sesión de Correira más malo de esquí es todo lo malo de de las sesiones ¿sabéis? es que Marcelino y Bordalaz no han mostrado imágenes si ha habido saludo uno ha habido saludo ¿veréis qué opinas? pues veremos ya sabéis que son dos entrenadores que por mucho que tal no se llevan bien lo único que una cosa es que no te lleve bien o que choque eso tal porque veas el fútbol de otra manera otra cosa es que no haya respeto eso no me gusta y muchas veces se pone muy de moda eso entre los entrenadores pero bueno un minuto dos por si alguien tenía dudas el Atlético ha salido a morder en la presión muy bien se ponen ahí toda la comida de la gente encima del estadio de Valencia o del Valencia de Atlético de Bilbao los propios aficionados o sea ves ahí a Marcelino bebiendo agua y tal que está fuera del este y toda la comida encima del del este del del banquillo y ahora vamos a ver si hay penalti están revisándolo están también bordadas de pie seguro no hay penalti pero bueno siempre que lo revisan ojito pero no hay penalti se va a tirar ahí un poquito piscinas o sea en acá no todas las manos ahí digamos a las ruedas de la cadera que es que no ha habido ni a la altura de los hombros sabéis pero bueno en un 2-3 cayó duro en la pugna con Geray y ha ido al límite de central de Atlético no hay nada pero ha jugado con fútbol de defensa yo sigo penando que no me parece que haya que haya falta y ya está portugués protesta el árbitro que pide calma va a tener una tarea un papel complicado ya el colegiado si evidentemente va a ser un partido por parte de los dos tú decías muy intenso en las dos áreas son equipos que llegan con facilidad en las dos áreas que llegan además en situaciones de remate y en este caso ya las está teniendo con Fulguer vamos también en Twitter en el hashtag Copa del Rey Dazón para que nos pongan lo que quieran lo que opinen lo que sientan como están viendo el partido cualquier cosa hashtag Copa del Rey Dazón Geray jugando en defensa el atleti la pide en corto Dani García abre la banda derecha para Leque Leque de nuevo para Geray Leque de hoy titular también que ya sabéis que ha estado también últimamente leccionado y tal así que otra vez también titular que era su nuevo importante también Marmar Vazdili que de pedazo de nombre yo no sé si sea el nombre o apellido pero de verdad madre mía habría que buscarle un mote o algo pero bueno en un 2-4 parece evidente que el atleti que será quien lleve la iniciativa el valense no tiene el balón ni tampoco es algo que le preocupe en exceso al final por nivel yo te lo comentaba al principio por nivel creo que es entendible que juegue Marmar Vazdili el otro día fue un duelo muy bonito de porteros entre Alex Remiro y Marmar Vazdili el 6-0 contra la Real Sociedad volvió a demostrar que después de la inactividad estaba al mismo nivel que al principio de temporada un portero que llegaba de una liga prácticamente desconocida para la élite europea y que creo que por personalidad ha demostrado poder estar a la altura en este tipo de citas le vemos a y Alex Moriba también ya sabéis que el último jugador del Barcelona que se fue al Leipzig y creo que le ha fichado concretamente lo que sería el Valencia creo que no ha cedido ni nada o sea ese sí que ha fichado pero bueno se ven muchas novedades en el día de hoy seguimos viendo y no ya está cedido vale pues veremos a ver a ver veremos a ver pero bueno vamos a un día que va agua y el beatel por los pelos básicamente peinado y demás pelotas son que se llaman toda la vida ¿sabes? porque vamos la verdad que hay unas pintas súper modernas la verdad ahora en Gil y bueno también es un peinado muy icónico suyo ¿sabes? esto yo que sé es como cuando Neymar yo que sé se pone la cresta amarilla o algo pero bueno minuto 5 Hugo Duro arriba centro espectacular de Gaia casi sobre la línea de fondo en el que supera el reserva Lava y conecta con la cabeza de Hugo Duro que remata demasiado arriba el balón sale por encima del larguero esa opción tan clara que ha tenido el Valencia Dani García pase malo sobre Muniain aplaude el capitán en todo caso sacará el Valencia ¿sabe ahí Dani García dónde están los quilates dónde está el oro fíjate esta acción que comentábamos antes dónde están los quilates y es que recordaréis ese partido que hizo Iker Punea en la catedral contra el Fútbol Club Barcelona donde con la pelota el Athletic Club se erigió dueño y señor esta vez ha recibido recibida desde un perfil mucho más escorado pero evidentemente si entra Muniain en un juego con la pelota va a ser determinado Peninguer ha tocado el Valencia y el Aix Moriba hacia la mano izquierda para Gallá en largo no quiere que circule el balón el poder del equipo rojiblanco los de Pepe Bordalás apretando precisamente en esa zona de medios de tres como entonces están jugando mejor los atacantes de Valencia que que lo que sería el el este pero bueno un 2-6 su juego que el Valencia ha salido muy bien al césped de Sama Més con personalidad con las ideas muy claras y mucha verticalidad en sus acciones así que vamos viendo pero bueno como digo chicos ojito ojito lo que es los atacantes de Valencia y de montar el alico de Bilbao le cuesta mucho le está pasando un poco como en el partido con el Real Madrid y tal o sea al final no tiene no tiene ataque no así que es lo que hay no hay niña y William aquí lo que hace punto en precisiones incluso ahora el Valencia ha intentado recuperar y ha recuperado pero ha hecho un mal control en precisiones y de seguido ha recuperado la pelota Tierra y Correira también también otro que ha estado lesionado y ha habido historial aunque está Raúl García ahí porque al final no está como tal Nico no sabéis chicos el hermano de Iñaki William que está lesionado y tal se lesionó justamente en el último partido con el Real Madrid no sé si tanto como de Marcos pero es un futbolista que también lo apuntabas tú confianza le da a Marcelino sí sí además es un buen jugador también en categorías inferiores juego de extremo tiene tiene ida y vuelta yo creo que es es un lateral más parecido a Yuri en eso tiene ida y vuelta luego defensivamente es muy muy rápido y la verdad que ha hecho muy buenos papeles sobre todo con Marcelino que le ha dado mucha confianza también como viene de minuto 9 el intento Raúl García que remató en posiciones muy forzadas para anticiparse al Erete el balón se va desviado Dani García en la pelea también Carlos Soler viene Raúl García para ayudar a su tocayo de apellido Thierry Thierry hacia Carlos Soler el partido que no tiene freno es intenso desde el minuto 1 Thierry tirando el sombrero a Churi Berchiche juega Gonzalo Guedes el portugués la derecha para Fulquier para el ex del Getafe otra vez Gonzalo Guedes como la pisa se estrella en Muniain pedía falta el uso espejado la defensa del Atleti ahora la falta que pedía Williams de Anderete se confirma que el árbitro va a tener un partido complicado y tampoco de momento está poner un listón muy alto de las tarjetas al árbitro yo digo que también es el momento de dirección bueno esto es como todo al final tú puedes salir con la mentalidad bueno vamos a ver el nivel de faltas que hacen ellos ya así voy yo con el nivel de tarjetas sabes pero también es un poco como bueno si uno de repente en el minuto 1 le parte las piernas al otro que hace sabes o sea que también depende un poquito también de los jugadores a ver sabes también como llevan el partido de los jugadores pero bueno el minuto te dice que es a Willian una agresión pero Munuera dice que no hay nada Yuri Berticche no sabéis chicos no sé que 32 años que todavía le quedaban por lo menos dos años de fútbol o sea por lo menos de primer nivel en plan un poco a los ramos y se cuida pero aún ahí está y no está mal pero uno a punto por aquí me recuerda a Valencia que en el modo en el que sale en el Wanda Metropolitano no está esperando a verla venir y proponerse una presión alta del Atletic y a Ilias Moriba está haciendo las funciones de pivot defensivo en ausencia de Guillamón y a Valencia tampoco tiene un boss to boss como tal que es una de las cosas que ya sabes que para mí es que es esencial o sea que no sé no hay un equipo de fútbol al final sin portero o sea al final puedes tener mejor o peor portero pero tienes portero no hay un equipo de fútbol sin un delantero centro entonces a mí el tema boss to boss es como que bueno hay determinados equipos que es como un Ilias Moriba que al final es MCO que tampoco ya digo que para mí es un centro campista que se ha desinflado completamente sabes mucho piqui piqui de yo quiero cobrar más tal pero nada o sea minuto 11 al suelo Muneain para cortar la progresión de Correira dominando a Valencia yo voy a enseñar fotos básicamente importantes ya sabéis del día de hoy de lo que será del partido y una de ellas es el saludo entre Marcelino y Bordalás ya sabéis que estaba con el rollo de tal que un poco sabes como medio sonrisa como forzada sabes una sonrisa forzada sería esto del lenguaje no tal y el otro cogote pues lo llevaba bien peinado o sea esto al final le han querido dar bombo a ver que era ponía Marcelino pero bueno la jugadora Atletic de Madrid Virginia Torrecilla en el palco de Samamés agradeciendo el cariño del público ya sabéis que Virginia Torrecilla es la jugadora esta que ha superado el tema del cáncer y todo esto diréis que opinar me parece una jugadora sinceramente que demuestra mucho básicamente también la superación igual que el otro día que se nada el remonto por ejemplo un partido total pues para mí lo de Virginia Torrecilla también escucha ahí está ahí está también luchando que sabes que ha luchado contra un cáncer lo ha superado y ahora luchando para volver a un nivel de jugadora que ya es difícil estar a un nivel de jugadora profesional con las dificultades económicas 20 mil millones de historia pero es que ya se opera después de un cáncer si lo consigue y tal flipante pero bueno entonces buena acción de Brian Hill acaba con centro de no acierta a despejar Dani García el balón le cae a Hugo Duro que dispara mordido al lateral de la red que la manda hacia la otra portería sin problemas para Julen Aguirre Zabala como decía Rafa Julen Aguirre Zabala va desde el nombre este le tengo también lo que decir en un modo carrera y flipas que salió suplente y es que es un jugador diferente ya se veía con 17, 18 añitos a atreverse a hacer cosas que no lo hace otro tipo de extremos como decía Rafa unión hacia William pero muy muy abierto me perseguía y al de Erete que hoy y al de Erete él ha dicho venga sabes hoy vas a ser mi pareja de baile básicamente en un 13 el nintendo Valle de Angel es una buena contra de Valencia tardó Edez en soltarla y el Erete tuvo tiempo para el repliegue pero de momento para el ágil veremos a ver que tal que bueno de momento es una velocidad ya os digo que en una Premier no pero aquí de momento está haciendo cosillas sabes luego saca Carlos Soler y además de lo mismo ve a esos jugadores pero claro con el tema de las elecciones si no te consigues tener regularidad pues mal sabes velocidad de Williams arriba es una dos para tres corriendo el delantero rojibranco enfrente de él está Ilaris la puede poner el centro de Williams ha tocado Berenguer va a evitar que se vaya por banda de Muniain deja Muniain apitado fuera del juego yo creo si no no se queda apitado como Muniain no da un golpe en ningún momento no se queda apitado si no fuera del juego minuto 14 tiró el contragolpe a William pero su central no valía fuera del juego de Berenguer no apunto por aquí Berenguer va a tener que emplearse a fondo porque tiene que enfrentarse por la mano a Brian Hill que está en un momento de forma sensacional dirijo opina porque no está en un momento de forma sensacional sinceramente o sea ya os digo que al final diré bueno es que compara con el Tottenham es que compara con el Tottenham que ni jugaba o sea yo para mi tampoco he hecho a Brian Hill en un momento mucho pero bueno pero bueno veremos a ver qué tal chicos voy a ver entonces cualquier perdida que tengas en una posición mala es una ocasión de gol clara Daniel García abriendo a la derecha para Berenguer inicia la jugada de ataque el conjunto de Samamés hacia el ecu el centro del ecu viene para cortar ya el último en tocar fue el ecu saque de puerta mira, mira, mira esa esquina cómo animan cómo aprietan esta zona esa zona es del asistente cómo divide funciones el árbitro siempre que son cosas que también se deberían comentar se debería hablar las zonas que reparten para cada asistente para cada asistente evidentemente el árbitro y ahí esa zona de la esquina es donde manda el asistente lo que él diga va a misa que la conoces perfectamente además lo pudimos ver en el vídeo sin aditivos en la plataforma en la zona esos vídeos de Rafa Screech el balón hasta el centro ¿qué diréis? ¿qué opinas? pues que ojito ¿no? ojito no se verán presionados servitos que también el árbitro de campo diréis bueno tal no sé qué pero el árbitro línea también estará ahí de espaldas a la grada con una grada gritándote constantemente o sea yo no digo nada ¿sabes? pero flipas esperemos a ver chico Jalderete de momento veremos a ver si empieza a tener regularidad un base lo que si no un esfuerzo increíble y luego estaría por ahí de acabe 15 años la primera vez que se enfrentan en semifinales y no en una final ¿no? básicamente pero bueno en 2017 el centro de emoción ha templado al área del Valencia también fácil para Mono Mardeschi y ha salido Valencia con las revoluciones que pedir el partido si vuelve a la Atletic hay partido en San Momento pero también se consiente que son 180 minutos por lo tanto estos primeros 90 minutos veremos como cambia a veces la vida para estos futbolistas si señor Omar Nasvili golpeando el largo a raíz de eso me acuerdo de la historia de Mendy el guardameta del Chelsea que vemos aquí en la Premier League en Dazón hace cuatro años era suplente en Francia campeón ahora de la Champions de la Copa de África de todo Thierry en la frontal del área despejado Nigolecu no puede controlar Berenguer se la lleva allá lo que decíamos antes otra pérdida en situación crítica ahí no ha sabido a lo mejor sacar tanto Redito pero fíjate como estaba ya moviendo arriba Berenguer trabajando en defensa también recuperando el balón Berenguer es un chico que igual me parece mucho es más intermitente que Nico Williams menos intensivo pero tiene muchísimo gol el año pasado creo que fue el máximo goleador del Atleti y ahora finalmente con los pocos minutos el gol que mete el otro día queda el pase Yuri buscando la velocidad de Williams va a correr para medirle en defensa Diakabi se adelanta el error de Mamardas Big Corner a punto de ver el gol tonto de las semifinales en Copa la cesión de Diakabi que parecía sencilla parecía que el portero la iba a despejar y a punto hasta de convertirse en el 1-0 pues menos parte abajo era la portería porque si no es gol al final sí que le echa la moja al central pero bueno creo que el portero incluso podría haber controlado y darle mejor ojito eh la pone Berenguer al primer palo remata Raúl García despejado Tierra minuto 18 habla Dani con Muniora para un choque con Diakabit que saca el brazo para marcar el reto minuto 19 madre mía Mano Mardeski sesión de Diakabi para el portero del Valencia le bota el balón justo antes del espeje el balón la pasa por delante y no pero por línea de fondo no ha sido gol de casualidad me digo que Mano Mardeski las sesiones que le están dando de que Mano Mardeski a mí está así deseleccionado y yo creo que no me convence el portero de Valencia pero es que le están dando cada pase también de lo malo que es él y los malos pases que le están dando pues imagínate es un combo letal que no sabe ni como en una de estas no salió pero bueno como ahora que le pide calma llevamos 20 minutos y todavía no hemos visto prácticamente nada de hilás no sabemos si si va a acercarse más hacia la portería contraria o hacia el culo 20 minutos de juego efectivamente primera parte San Mames en 4 a 0 marcador inicial así del Valencia quien ponga una falta Pedro Hidrosa para Carlos Soler pidiendo a los suyos que se vayan arriba al área en busca del remate Soler y a Kaví directamente sin problemas para Yulina Aguirre Zabala o también duelo de apellidos no sé cuál de los dos es más complicado de pronunciar si Aguirre Zabala o Amardas Vili cada uno con sus características ahí está Aguirre Zabala no apunto por aquí los brazos de Akaví son un peligro el chico lo intenta pero no aprende golpes sobre Dani García es claro el árbitro no quiso complicarse minuto 20 parece que el Atleti que le ha cogido el pulso al partido en los últimos minutos el choque eso sí no puede estar más equilibrado así que nada vamos viendo esperamos de un momento está superigualado el duelo ya creo que no hay un claro dominador esto es lo peor es el Atleti de Bilbao que al final es el que está jugando en casa yo creo que es un poquillo el que ojito si se le torce el asunto pero es lo que hay ahora hay Valenciaga digo Berenguer Berenguer no Valenciaga han hecho la de sacar en corto y devuelven enseguida a quien le ha dado el córner básicamente o sea han sacado el córner en corto se le ha dado de primera al jugador más cercano y luego se ha devuelto al que había sacado el córner y han perdido el balón de manera absurda como hacen básicamente eso eso es lo que opinas que tienes que tener muy buena colocación y muy buena es la colocación de pases para que funcione eso por ejemplo en FIFA se utiliza un montón en competitivo y ese normalmente lo se utiliza cuando uno tiene gente alta o bueno rematarle de cabeza o sea ya está básicamente es lo que es lo que pero bueno tira y se la para está claro que el que tiene piernas y el que tiene que sorprender desde atrás llegando a línea de fondo es Thierry todavía no hemos visto es verdad ninguna sorpresa por ese costado después de la subida de alguno de los dos laterales o doble lateral pero evidentemente se genera un hueco ahí Yuri Añaki Williams se perfila para la derecha el disparo de Williams salió desviado se hizo hueco buscó el disparo con la diestra y se sacó el atiega todo y se marchó fuera el Valencia que por cierto ha llegado aquí hasta semifinales derrocando 0-3 a Lutrillas 1-3 sufriendo ante el Arentejo gallego al Cartagena 1-2 0-1 al Atlético Baleares la mencionada eliminatoria ante el Cádiz por 2-1 ha competido ha competido y la han hecho competir en todo momento y eso también es bueno para la unión de grupo los que han jugado por circunstancias por lesiones ha habido varias bajas a lo largo de esta Copa del Rey el Valencia contra el Arenteiro decías que sufrió fue a la prórroga incluso contra un equipo de segunda la RF pero bueno se ha hecho fuerte el grupo se ha hecho duro y finalmente está aquí y reza bala 23 minutos de juego de momento eso sí sin ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos Muniain para Raúl García en la derecha sobre Berenguer la tira en corto Raúl García el balón que va para él tratando de triangular el Athletic Guy Likes no quita nada el árbitro continúa el juego Berenguer que se viene hacia el área en corto Raúl García el SS me da amigas un poquito persinita ¿sabéis? no sé por qué me he dado a punto de rematar Raúl García el control de Berenguer y saque de onda para el Athletic fíjate dónde recibe Iker Muniain decía que no ha habido sorpresa desde ese costado porque el que teóricamente tiene que estar ahí es él y ahora está en el costado opuesto ha venido a recibir en la jugada en el medio es lógico que se tiene que mover Iker sí porque al final el jugador diferente en el Atlético como en el Valencia es Bayern Gilles en el Atleti es Inter claro que al final si con fútbol no puedes generarlo al final lo que tienen que hacer es intentar encontrar el Valencia a Brian Hill o el Atleti a Iker Muniain y que rompan esas líneas y ahí es como lo ha intentado romper por eso os decía que yo creo que Iker como vea que no coge mucho balón en esa banda se va a intentar meter dentro hacer superioridad porque ahí va a estar Raúl Iker y generar ese último paso suelo abajo Iñigo Martínez Muniain nadie está poniendo la pausa al partido es un auténtico corre calles pero con muchas imprecisiones sí pero sabíamos a lo que veníamos sabíamos que son dos jugadores dos equipos que juegan a un ritmo de intensidad muy alto que buscan constantemente la portería contraria bien sea con juego directo o con transiciones muy rápidas y es que sabíamos decíamos antes Gaiska es que sabíamos que esto podía pasar sí al final es que tampoco sabemos a lo que veníamos conocemos a Martelino conocemos a Pepe y estaba claro que iba a ser un partido en muchísima intensidad donde ninguno de los dos iba a empezar a jugar desde atrás en muchísima intensidad el balón parado y aprovechar esos errores yo creo que en estos partidos el que aproveche como bien tú has dicho antes esos errores o cometa menos errores tendrá más opciones de pasar a la final lo que tiene es mucha intensidad y mucha emoción fíjense ahí de Acabiñaki Williams aprieta la grada como nunca muchísimo juego estamos ante el partido de semifinales a 180 minutos de la gran final ojo ese remate de Gonzalo Gredes se ha marchado por encima del travesaño no era fácil rematarla toca aquí reza bala para Geray quiere salir del Atleti en la banda derecha Lecue Lecue arriba sin problemas al derecha le pedía calma Soler que bajara el balón golpeó con la testa del paraguayo para dársela a Íñigo Martínez apertura en la izquierda hacia Yuri sube por el carril izquierdo el lateral con Iñaki Williams se le fue el control no sé si estaba o no algo adelantado pero en todo caso se le marchó a Williams y atrapa el portero no lo sé pero que bien se despegó ahí de Thierry o que falta también de atención de Thierry por dejar que que Iñaki que es un futbolista que sabemos que es peligroso en este tipo de acciones se pudiera despegar el hashtag Copa del Rey Dazón nos dice Petró menuda intensidad Boteo no dando pases seguidos bueno es que es complicado también porque hay mucho en juego y porque yo creo que a diferencia de otras eliminatorias Gaisca los futbolistas lo saben hay un partido de vuelta y bueno que todavía queda mucho más allá del partido de hoy sí por ahora hay delanteo cada uno juega sus armas al final queda muchísimo fíjate nos quedan ahora todavía 60 minutos más el partido de vuelta y lo que no quieres es cometer errores y que se te pongan por delante entonces bueno nadie está arriesgando sí que es cierto que intenta aprovechar cada uno sus opciones pues como está ese balón parado y yo creo que la tarjeta amarilla va a estar cerca porque hay mucho anchón mucho tal y yo creo que ya Monona tiene que empezar a cortar eso Beringer que la va a poner al área segundo palo remata Geray cuero suelto Iñeo Martínez a la media vuelta entre dos Iñeo Martínez córner saque de esquina el Atlético ahora buscando la jugada balón parado remató el central lo estaba diciendo Gaiska Toquero la importancia que puede tener el balón parado fíjate lo lejos que estaba esa acción y como encontró Petróleo ahí Geray seguramente buscando una finalización o una segunda jugada que no pudo llegar por impactar en el cuerpo de Raúl el cuarto ya en córner con el Atlético minuto 28 de partido uno ha votado el Valencia camina de la media hora camina de la media hora que ya empezamos con él físicamente quién está mejor quién está peor y de un momento lo veo igual tiene el factor campo y bueno para la siguiente semana Bolivar lo de la siguiente la siguiente emisión y luego pues que Yuri ahí cuando tire que no le pega a nadie y a Kabilas tiene con todos la tiene con el árbitro la tiene ahora con Iñaki a mil por hora que van los jugadores complicado tiene que ser también mantener y a mil por hora que tampoco en esa idea de gastarse tanto tonto tonto arriba para Iñaki Williams golpea que no le quiere ceder ni un centímetro a Williams lejos buscando de nuevo al delantero y otra vez el defensor que de cabeza despeja ese balón Brian Hill a ver quién la echa al suelo Yuri con Brian Hill diferencia de físico y la falta es de barbate del futbolista del futbolista del Valencia menudo enfado de Brian Hill que futbolista lo estábamos comentando que con balón es diferencial pero fijaos de verdad en los movimientos que hace sin balón no rehuye un contacto va en todo momento a la presión está tirando desmarques constantes de verdad que el partido físicamente el derroche de este futbolista cuando no tiene la pelota es tremendo me encuentro entre líneas bien para Berenguer vuelve a asomar me encuentro Iñaki Williams para el lateral se ha dejado el balón atrás llega Raúl García corrige desde el suelo al derecha es el Valencia que la tiene por medio de Carlos Soler vaya pérdida ahora en qué posición de Carlos Soler Iñaki Williams dentro del área le va a pegar ha sacado Mamar Lasville el balón a córner error de Carlos Soler que casi le cuesta un gol a Valencia creo que Carlos Soler es el rey del fantasy no anda fino no ha dado puntos porque bueno ya sabe lo que hay ¿no? Soria Gonzalo poniendo por dentro el esférico que no le llega a Carlos Soler corrige Íñigo Martínez que venía de la delantera saque de banda bueno pues en ese tipo de acciones son en las que probablemente más pueda sorprender uno y otro equipo cuando la defensa no está bien situada cuando están bien plantadas una y otra defensa son dificilísimas de superar y que se ha quedado dolorido es Berenguer se ha llevado un buen golpe es el hombre especialista en goles determinantes muchas veces es discutido o alguna vez es discutido en Samamesh-Gaisca pero yo creo que viendo los goles el año pasado sin ir más lejos en las semifinales ante Levante ante Real Madrid en cuartos está en los momentos claves si yo creo que que Berenguer lo está haciendo muy muy bien en el momento que ha llevado lo que está haciendo en tanto un muy buen rendimiento muchísimos goles y que es cierto que Nico también ahora cuando ha empezado es un jugador que le está dando muchísima verticalidad al Atlético y pues esos jugadores diferentes que necesitas en un equipo como el Atlético para cambiar un poco estos partidos por ejemplo que son tan trabados que se atreven siempre en el uno contra uno creo que que Nico para eso es bastante mejor pero sí que Berenguer ha demostrado que tiene un muchísimo gol ahí tiene el golpe con Gonzalo Vélez el futbolista de Tajonar que tras un paso por Italia en el Torino acabó firmando por el Atlético en el mercado internacional y hace bueno el mercado peraniego que hace un parado temporadas no por cierto mañana tendréis el clásico de la Euroliga para Anderete en ese tipo de balones filtrados hemos visto antes la ruptura de Iñaki o dos rupturas de Iñaki si los centrales dejan pasar este tipo de acciones y no están atentos al corte como Anderete pues evidentemente las ventajas del Atlético podrían ser máximas es el segundo partido es el segundo partido la ida de semifinales ayer la victoria del Betis 1-2 ante el Rayo Vallecana en una semana que tiene de todo fútbol baloncesto lo tiene todo esta semana en Dazón hoy también con partidos de Premier el famoso picoteo ya de Dazón Rafa que tanto se gusta y a ti Gaisca como os gusta el picoteo de Premier a Copa Euroliga mañana un clásico en el Wisin un Real Madrid y Barcelona lo tiene todo en Dazón la plataforma su izquierda todas hemos visto antes la acción del juego directo desde atrás muy larga se ha colado ahí entre los centrales casi como un delantero y fíjate como iba ahora en la presión Raúl García le ha dado un metro calla se la queda el veterano futbolista del Atlético banda derecha tocando hacia Iñigo Leco este en corto Perenguer ha caído Raúl García el balón que iba para el Navarro precisamente el árbitro dice que no hay nada continúa y viene Valencia a la contra viene el equipo de Bordalás Gonzalo Medes perseguido por Dani García en la izquierda Brian Gil ahí está el espectáculo de Barbate poniendo el punto de penalti despeja Dani García y el que trata de correr ahora es el conjunto de los leones Muniain se ha llevado el golpe de Ilaix Moriba pero rápido se levanta ha encontrado varias veces el Valencia la situación de centro desde la izquierda bien con Brian o bien con Gaya pero solo ha podido rematar una una de Hugo Duro evidentemente nos tienen bien acostumbrados los centrales del Atlético a defender este tipo de centros pero es un recurso que creo que no va a dejar de intentar el Valencia control orientado de Muniain cae con Carlos Soler otro futbolista que se desespera falta peligrosa para el Atlético falta ideal para las condiciones de Muniain la verdad que Iker no es que Iker coge el balón pasan cosas no nunca coge Brian el balón como hemos dicho antes y bueno ahora encima Iker está en un momento de confianza muy muy grande y la verdad que el balón lo está poniendo muy bien igual chicos en el minuto 40 no digo nada pero gol muy importante de Raúl García apareciendo en una noche especial marca de cabeza a los 36 de la primera parte el centro de Muniain que venía tocadito que venía perfecto para el remate y el Navarro un veterano para ponerla en la red para rematar picado y hacer imposible la estirada del guardamétodo estamos en el 36 de la primera parte Atletic 1 yo a ver corner y demos cosillas sabéis chicos todos los factores absolutamente claves para el Atletic Club en este gol el primero Iker Muniain tanto lanzando la falta como apareciendo en ese pico y recibiéndola el segundo el balón parado que estaba comentando Gaisca Toquero sí, estamos viendo yo creo que no ha celebrado mucho está diciendo a los compañeros que no sabe si están fuera de juego no sé yo creo que lo tiene que mirar un poco el bar pero ahí están hablando no las tiene todas consigo yo creo Raúl todavía sí, es verdad que ha dudado la celebración ha sido más tranquila de lo normal por eso pero ahora sí ahora sí se saca el genio de dentro la tensión el gol que sube al marcador y lo celebra Samames Madre mía cómo está la catedral el gol de Raúl García 1-0 como venerí se planta 1-0 el partido gol importante no, importantísimo ya sabéis chicos para el devenir a la eliminatoria se ha dicho que el Atlético de Bilbao ganaba lo más seguro en el día de hoy que bueno minuto en el 17 pone con música Muniain Marmardis que no sale y Raúl García al segundo palo en el este o podemos jugar en la UEFA Europa League en la Supercopa de España o en la Copa del Rey 9 hasta la fecha son las eliminatorias de semifinales que lleva superar ahí está la acción del VAR es justadísima la posición pero era era legal como bien se puede ver con esas líneas perfectamente válido el tanto de Raúl García sé que subió al marcador que ya había subido pero bueno le monta el herético de Bilbao y blanca todo lo que llevaba dentro el éxtasis ahora mismo la grada de Samanés balón largo para el Navarro de cabeza hacia Williams error en defensa Williams como ha corregido Diakaví que había fallado en un primer momento pero que ha sido providencial después sí, sí, sí se había equivocado fíjate en la acción otro balón largo ¿eh? cuánto daño están haciendo ese tipo de balones había resbalado ahí Diakaví y corrigió muy bien sí, la verdad que Samanés es un campo y yo no sé si los jugadores ya no lo conocen pero que resbala muchísimo muchísimo y se ven muchísimos resbalones sobre todo obviamente en el equipo rival porque obviamente los jugadores de Atleti ya lo conocen pero en el equipo rival sí hay muchísimos resbalones ya no se lleva ya no se lleva eso ya de los 6 tacos que se llevaban antiguamente ya ahora las botas ya ni se fabrican pero sí que es cierto que que sí que es un campo que yo creo que al estar tan cerrado sí que resbala un poco más a ver Fulquier jugador del Valencia lateral derecho portugués gran jugador también ya sabéis chicos bueno minuto 38 no llegó William iba a reventar la levantada de Atleti pero se hizo se hizo bien y acabí y estiró para despejar en el último estante minuto 39 no había por cierto fuera de juego de regularse aunque juega al límite de la punta de Atleti ahora 11 años hay un par de fotos ya minuto 40 y ojito el mundo una primera parte muy igualada se abrazan ahí y aprovechan el momento del abrazo que el otro está como acaba de marcar un gol le da la mano aprovecha para abrazarle y le dice cosillas al oído o sea literalmente no Marcelino dando las instrucciones y se queda como como Raúl García que se abrazaba y comunica como dice no me jodas sinceramente no me des instrucciones ¿no? pero bueno minuto 80 saca de ese robo duro pero el balón le acaba rebotando en él y será saque de puerta no apunto por aquí no se puede decir que el balón para no fuera uno de los aspectos que el Valencia había tenido que vigilar en ese momento Raúl García la partida la gana la partida de Isla Moriba en el segundo palo y remata de cabeza a gol lo sabe ¿no? hace que ojito le va a dar un poco igual porque Valencia está jugando mal entonces aunque pidan el descanso habrá que ver pero que con el paso de los minutos y con el gol sobre todo de Raúl García ahora va claramente por detrás sí a base del empuje sobre todo de meter balones dentro del área de que el número de los balones que han entrado en el área del Athletic Club haya sido menor y sobre todo pues de ese balón parado y esas apariciones de Iker con balón han ido pues desnivelando la balanza un poquito más hacia la portería de Mamá Rajvili y por cierto parece que se prepara Dani Vivian ¿eh? está tocado algún defensor del Athletic Geray o Iñigo Martínez pero la sensación que daba es que Vivian estaba a punto de entrar Marcelino charlando con el central del concreto imagino que intentará pues como tal renovar algo de crear la segunda parte puede ser que tenga alguna historia o tiempo pactado o lo que sea nunca se sabe pero bueno en el momento el caso es que tiene pinta de que va a salir persigue Fulquier también Thierry cae Muniana y falta tarjeta amarilla la primera para el ex del Getafe nos lo dirá Gaisca porque evidentemente sabe de eso muchísimo más que nosotros pero qué difícil parece conducir con la pelota tan pegada al pie y que no te la quite como lo hace Iker fíjate ante la presión de Fulquier si la verdad que eso es un poco de lo bueno que tiene Iker yo creo que los jugadores que son con ese centro tan bajo como Iker como Brian como Messi obviamente llevan el balón muy pegadito muy pegadito te giran muy rápido y es muy difícil quitar ese balón porque encima cuando vas a meter el S3 calentando Vivian que a un jugador normal de esta altura como pueda ser yo un 80 no te viene bien entonces siempre te pillan como al hombro de ellos entonces es muy complicado quitar ese balón de ojo con la falta que es algo más alejada que la anterior pero en una posición parecida la va a poner Muniain al remate de nuevo 5 el centro pasado ahora sí atrapa a Omar Dasvili asomado por ahí por si acaso Raúl García pero con ventaja y lo guarda meta jorgiano 44 minutos queda uno para el descanso el pase de Thierry complicando a Fulquier ese marchado de Miquel Vesga falta clara del centrocampista balón para el Valencia siempre apretando y mordiendo arriba en la acertitud sacado rápido el equipo de Pepe Bordalás y Likes callado otra vez para Moriba este con Alderete quiere poner un poco de calma un poco de freno si hubiera podido el Valencia si estuviéramos en baloncesto seguro que Bordalás hubiera pedido un tiempo muerto se marcha fuera saque de banda es evidente que está gestionando mejor los balones largos el Atleti Club del Valencia otra vez que en este caso Guedes no ha sido capaz de contactar con la pelota y Likes en aquella Thierry se ha adelantado a Moniain dejando Guedes en la derecha la pide Fulquier en corto ese balón de Guedes demasiado largo pase que parecía sencillo el Valencia que no está saque de banda el Valencia que no está porque claro ha recibido el gol y bueno físicamente está más cansado también han tenido el viaje y tal luego unos minutos se ha añadido dos más que no será por el tema de marcar el gol y tal pues no ha tenido un poquito de... orientación del juego el pase casi sin mirar sobre el eco y que corren pero... sí no al final no puede evitar que ese balón se marche la carrera de Lecue Brasa que de banda para el Valencia es verdad que prácticamente a Galliain no se lo ha visto en el ataque es todo el rato volcando el juego por la derecha y sin embargo los centros peligrosos han llegado por medio de de Galliain y sobre todo de Brian Hill eso es Thierry por Moniain se marcha pero no había espacio por ahí no había espacio suficiente está carburando en ataque la banda derecha de Valencia y vuelven a buscarla pero no con éxito Yuri que también se lo toma con calma a falta de un minuto para llegar al descanso estamos muy cerquita del intermedio gana el Athletic vale el gol de Raúl García en el 37 Diakaví sobre Thierry el control de Thierry que cosa más rara acaba de hacer Thierry la manda directamente fuera posesión para los leones yo no sé si es Íñigo Martínez pero sigo insistiendo que alguien en la defensa tiene algún problema físico o sea el niño Martínez que ha estado bastante lesionado últimamente y ha tenido bastantes problemas pero vamos sería una baja muy importante ya un pereza del vencedor posesión por el Valencia aquí se va a acabar la primera parte seguramente pero mientras tanto enfrentamientos viene también Dani García Carlos Soler el pique de última hora de que termine la primera parte ya este partido es imposible que se calme un Marcelino contra Bordalás en Copa del Rey y yo que lo que tiene ahí vemos como molestaba en el saque Raúl García llegaba Diacabí para empujarlo en fin uno por el otro y ahora final final de la primera parte termina con algo caliente también el encuentro el gol de Raúl García en el 37 primera mitad de muchísima intensidad como ha comenzado esta eliminatoria bueno la verdad que lo que nos esperábamos se ha puesto por delante el Atleti y partió muy muy sucio muy parado y esperemos ver mejor en la segunda parte y ahora hay Trifulca algo se están diciendo ahí se lo llevan ahí porque ha habido ahí Tanganita no Tanganita en plantar pero sí que ha habido ahí principio de Tanganita chicos era Yuri con no sé quién de Valencia que no lo he visto creo que era con Diacabí concretamente que algo se han dicho que tenía ahí el lío pero bueno vamos un segundillo que baje el volumen a esto como digo chicos y nada vamos viendo a ver deciros que primero se están disputando otra eterna serie de partidos concretamente se estaría disputando el Wolves contra el Arsenal iría ganando como tal el Arsenal ya hay minutos 76 en ese partido y el Liverpool Leicester iría ganando como tal Liverpool como tal lo que sería también ese partido también 1-0 y estaría como tal el Atalanta que se ha enfrentado la Florentina como tal lo que sería en el tema de lo de la Copa de Italia habría ganado lo que sería la Florentina a la Atalanta que ya sabéis que 2-3 y estaría jugando como tal la Juventus contra el Sausolo en el minuto 62 que irían irían 1-1 o sea que os quita la Juventus como se puede como se quede fuera de cuarto sería una putada sobre todo si miráis desde el punto de vista económico que esta última contra la Juventus la verdad que un poquillo como tal jodida pero bueno vamos viendo y por lo demás chicos en el día de hoy no hay no hay más partidos pero yo digo que uno apenas lo del tema de los partidos que ya sabéis diréis bueno un momento publicidad tal siempre aprovecho para deciros lo que comento nuevamente lo que sería por ejemplo a nivel de Premier comento los partidos del Bicic lo que vienen siendo Manchester City Manchester United Liverpool Chelsea Tottenham y Arsenal claro siempre y cuando no coinciden con otros partidos como esto a nivel de lo que será de Copa pues en principio voy a comentar la Copa del Rey masculina veremos ahí algún partido de la Copa femenina que os pueda comentar a nivel de de lo que será de FA Cup ya sabéis que sí que os comento lo que será la FA Cup igual serán los partidos principios del Bicic si viera que tal pues simplemente cuartos semifinales siempre depende de cómo vayan pasando que por ejemplo Arsenal ya sabéis que no estaría ahí United ya sabéis que no estaría ahí o sea que por ejemplo de Bicic empezaré en los octavos y faltan dos de los grandes y a nivel de Copa Italiana pues si puedo un partidazo también algo os comento a nivel de selecciones os comento los partidos de selección masculina y femenina y de la masculina concretamente también los partidos de la Sub-21 con 26 de la Copa Mundial tal y a nivel de Liga Santander pues os comento los partidos de Real Madrid Atlético de o sea Atlético de Madrid Real Madrid y Barcelona ya sabéis y bueno y luego también os intento comentar algo de lo que será del tema de las chicas ya sabéis partidos de de la Primera Verde Rola siempre y cuando pues lo pueda ver lo pueda retransmitir el tema de horarios y tal y también a nivel de Champions pues me centro en los equipos españoles sabéis lo que es Real Madrid y Barcelona tal los que vayan pasando que en este caso el Barcelona no pero bueno que también a nivel de Champions League femenina me suelo centrar también en lo que sería en los equipos españoles de las chicas y bueno y luego si según van cayendo pues iremos viendo esperamos que ya os digo chicos con mucho fútbol muchas cosillas ya sabéis así que desde luego pues bueno pues en esas estamos así que así que bien a nivel de más cosillas como digo chicos ahora os hago el resumen de los partidos que vamos a ir como tal comentando lo que sería estos días y empezamos ya sabéis que mañana vais a tener el primer partido de Euroliga de lo que será del canal que va a ser ese clásico que se va a enfrentar el Real Madrid contra el el Barcelona que bueno básicamente pues lo vais a tener como tal lo que sería mañana básicamente chicos concretamente va a ser a las 8 y media o sea que empieza más pronto que un partido de fútbol como tal o sea que la verdad que se agradece como digo chicos sobre todo un viernes que cuando antes se empieza antes termina sabéis porque ya un viernes ya llega de ir madrugando ya sabéis todos los días ya llegas al viernes reventado o sea no nos engañar así que bueno y para este sábado como digo chicos pues más más cosillas ya sabéis que vamos a empezar lo que sería el sábado potente ya sabéis que en principio tengo que mirar a nivel de lo que sería de de Liga Iberdrola y demás cosillas pero bueno vamos a empezar con el United Southampton que sería la 1 y media ese partido como tal de lo que será de Premier y luego de seguido voy a comentar el Villarreal contra el Real Madrid a las 4 y cuarto y luego de ahí nos pasaremos al City Norwich y luego de ahí pues básicamente cuando no tenemos ese partido pues prácticamente haré la pausa para cenar y comentaremos el Atlético Madrid Getafe por lo tanto lo que sería el sábado se vienen bastantes partiditos y luego lo que sería el domingo empecé a tener como tal lo que sería el partido de Liverpool contra el Bornei que ya sabéis que conseguirían ahí con el en tema horario que sería las 3 de la tarde coincidiría con el Tottenham Wolves y luego lo que sería ese mismo día vais a tener comentado el partido del Espanyol contra el Barcelona y habrá que ver también el primer hiperdrola a ver que partidos hay para el lunes de lo que será de la siguiente semana pues no habría como tal lo que sería partido de nada interesante ya os digo chicos así que en principio no voy a comentar ningún partido y ya el martes pues volveríamos ahí lo que sería con todo el tema de la Champions que sobre todo el martes van a centrar en el partido del Paris Saint Germain contra el Real Madrid ya sabéis que será a las 9 también se enfrenta ese día el Manchester City contra el Sporting de Portugal pero bueno el miércoles como digo chicos más también habrá un partido como tal lo que sería del Atlético Madrid contra el Levante ese partido como tal lo que será aplazado que lo vais a tener como tal comentado y luego de ahí nos pasaremos pues al Inter de Milán contra el Liverpool y luego también sabéis que estaré Sao Burgo contra el Bayern Múnich pues sobre todo nos centraremos en el Inter de Milán Liverpool y luego para el jueves ya sabéis que habría como tal lo que sería Europa League así que en un principio pues veremos nos centraremos sobre todo en el partido del Barça pero concretamente con ese problema que es a las 6 y 45 y no puede estar en casa ni de coña por lo tanto como digo chicos veremos a ver exactamente a ver al final que lo que hago y si os comento eso o simplemente tenéis vídeo como tal normal y luego para el viernes que viene que ya es lo último que os digo no habría como tal nada básicamente chicos no veré ningún partido así que el viernes que viene veré que os comento pero bueno ya sabéis que vamos variando entre unas cosas y otra así que nada chicos pero bueno ojito como digo vamos viendo un poquillo lo que sería a nivel de estadística de momento está pasando lo que yo os he dicho que iba a ganar como tal lo que sería el el Atlético de Bilbao me lo esperaba diréis ¿por qué? pues básicamente porque es el único como tal que juega como tal lo que sería en casa por lo tanto sobre el papel lo más normal es que ganara ya está o sea no ha habido en ese sentido como tal lo que sería sorpresa de momento pero habrá que ver está haciendo un partido igualado que podría pasar cualquier cosa y podría ganar en definitiva cualquiera así que os quito porque se puede perfectamente liar así que vamos viendo como digo chicos y a nivel de estadística del partido cosillas en plan ahí a nivel de cambios o a nivel de de historia a nivel de lo que será de estadística pues la posición va con un 57 por parte del Atlético de Bilbao contra un 43 del Valencia a nivel de los ganados 31 por parte del Atlético de Bilbao por 26 de Valencia remate llevaría 8 al Atlético de Bilbao por 5 del Valencia por lo tanto ya digo que en posición pues ganando el Atlético de Bilbao tampoco es que vaya ganando por mucho ya digo que al final está bastante igualado pero si que tiene ese factor que hace el Atlético de Bilbao tú lo van a ir ganando y a nivel de remate va ganando el Valencia hasta que lo que está haciendo mejor el el Atlético de Bilbao pero tampoco crees que por mucho y a nivel de remate esa puerta llevaría 2 el Atlético de Bilbao por 1 del Valencia por lo tanto como digo chicos a nivel de de precisión no es que estén muy precisos los 2 en ataque lo único que claro el Atlético de Bilbao de 8 remates ha rematado 2 a puerta que es una proporción pues parecida a la que puede tener un Valencia que de 5 ha rematado una puerta la diferencia es que el Valencia por la que ha rematado a puerta mono ha marcado y el Atlético de Bilbao de las 2 que ha rematado pues es una así o sea que tiene un 50% de efectividad de cada puerta y eso sí que sería un dato que supera al Valencia por lo demás a nivel de corner 5 por parte del Atlético de Bilbao 1 por parte de Valencia y sí que se nota que es 5 veces más que es bastante diferencia y a nivel de fuera de juego igual es otra jugada que el Atlético de Bilbao tiene uno y el Valencia no tiene ninguno por lo tanto sí que verá que a nivel ofensivo está haciendo mejor el Valencia que de momento no termina de estar cómodo en el partido a nivel de balones perdidos han perdido un montón de balones los dos equipos llevarían a 65 el Atlético de Bilbao por 70 de Valencia que también ha perdido más balones el Valencia pero yo digo que es una exageración la cantidad de balones perdidos por parte de los dos equipos balones recuperados irían empatados 35 a 35 por lo tanto es otra cosa en la que el Valencia pierde porque ha perdido más balones y recupera luego lo mismo pues ya sabéis que no se equilibra ¿no? a nivel de pase llevaría a 138 el Atlético de Bilbao por solo 70 de Valencia que no llega ni a 100 pases el Valencia que si nos ponemos a manera de vista estadístico está claro que desde luego no está perdiendo porque tal así que las estadísticas no mienten y está haciendo ya sabéis que las estadísticas matemáticas o sea ya está es lo que hay sobre las estadísticas la verdad que está haciendo superior el Atlético de Bilbao pero vamos a seguir se indica un poco el lo que está igual el igualado que está amparada de portero llevaría una como tal el Atlético de Bilbao y otra Valencia por lo tanto también muy igualado faltas cometidas llevaría a 6 el Atlético de Bilbao por 8 del Valencia que hay algunos ya os digo que no es que diga venga 5-10 tal o sea a nivel de faltas por ejemplo que también es una cosa que a ver cómo se está defendiendo tal llevarían casi las mismas tarjetas no llevaría ninguna tarjeta roja tarjetas amaría llevaría una como tal lo que sería el el Valencia que concretamente se lo han sacado como tal cualquier así que ojito como digo chicos porque se les puede se les puede liar ahí el partido pero bueno ustedes hace un par que se vuelven después del del tema este del descanso y veremos que siempre dicen a lo mejor pues esto está calentando el otro no sé qué a ver qué es lo que pasa ya sabes que la musiquita esta es que anuncian los patrocinadores cada vez que hay esta musiquita también pasa en Premier Everola significa que este partido es básicamente de la Federación Española con los básicamente patrocinadores de la Federación Española no sé qué nada están ahí comiendo el bocadillo que la verdad que la peña yo o sea es como me voy al fútbol con el bocadillo de igual que sea a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde a las 6 de la tarde a las 7 o sea quien come un bocadillo tío a las 10 y media de la noche que estoy yo que me estoy cayendo de sueño y la gente ahí comiendo es un pedazo que te quedas comiendo pero chicos no has cenado antes de ir o sea flipas pero bueno vamos a un día que va agua pero Valencia ha ido de más a menos pero vamos si he tenido que ir a más ¿sabéis? ya están ahí lo que serán los servitos saltando ahí no alterno el juego pero sí que están en el túnel de vestuarios así que vamos viendo no aquí toda la peña comiendo o sea yo flipo diréis tú que es lo que piensas a ver yo hago deporte yo soy de lo de cenar pronto diréis ¿por qué? ¿por qué lo más sano? o sea tú vas a cualquier deportista básicamente el tema de nutrición y tal se cuidan mucho pero también el tema horario de tener un horario para comer tener un horario para cenar en definitiva todo eso pero sobre todo lo que sería el tema de cenar a las 10 y media no sé que te vayas a dormir yo que sé a las 1 de la noche tal que no es bueno o lo que sea pero vamos te dejes que dormir con 12 horas de diferencia que luego esta peña pues bueno imagino que entre irse luego a casa entre que termine el partido y tal dormirán tarde ¿sabéis? pero sí que es verdad que no es lo más sano cenar tan pronto o sea en plan si no me voy a dormir ¿sabéis? o sea algunas personas ya mayores ya incluso les afecta hasta a nivel de salud o sea escuchamos aquí en Dazón que suenan mucho los tacos en un campo de desesper ¿sabéis? o sea mejor a ver si escuchamos a Yuri está discutiendo con el árbitro está diciendo que que no entre al trapo y que tenga cabeza tenemos el sonido tenemos el sonido se ha escuchado yo creo que fenomenal ¿no? no entres al trapo no entres al trapo el colegiado con esa tranquilidad a veces esto antes no ocurría ¿no? estas cámaras que recogen todo este tipo de y eso mola la verdad que esas cámaras de Dazón chapo por el que las pensó porque ya digo que tú puedes poner una cámara HD de que tal pero cámaras con sonidas y metidas en el túnel vestuario y tal la verdad que chapo eh o sea sinceramente ya os digo porque es que es la leche o sea sinceramente os lo digo porque tú imagínate que se escucha de los jugadores que se están diciendo y tal y ya se metieron en un micro a nivel de de túneles vestuarios en plan rollo en el o sea no túneles o sea ahí porque se han acercado hablar tal y había una cámara y ha sido como un poco bueno pero en plan micro en el túnel de vestuarios y luego sobre todo el este cambio de Geray que tiene vamos un vendaje en la rodilla con hielo vamos Geray básicamente con con un vendaje con hielo en la rodilla derecha concretamente vamos ahí sale hablando Ilea Moriba bueno bueno decía que el cambio se preveía porque ya veíamos a Dani Vivian calentando además de manera intensa no nos parecía que ninguno de los dos centrales estuviera lesionado pero al final es Geray el que no ha podido continuar entra en su lugar Dani Vivian la pareja de centrales por tanto pasa a ser Vivian e Inigo Martínez bueno es un cambio que perfectamente podría haber sido el dibujo inicial Vivian es un jugador que también se entiende muy bien con Inigo Martínez que ha sido también renovado recientemente por parte del club es uno de los valores de futuro ahí le tenemos sin lugar a dudas la baja de Geray es significativa pero no pierde en contundencia y en nivel defensivo ni muchísimo menos con la entrada de Dani Vivian no, pero no le será muchas gracias no, pero no le será muchas gracias problema por tanto que veremos en los próximos días hasta qué punto es una una está caminando de la rodilla la puede doblar no no es nada la hueña me llegáis como un hombre de una cara de me tengo que ir por lesión o sea ahí pues no le hace gracia y es un cambio normal no hace gracia a los jugadores imagínate por lesión pero sí que es verdad que se puede ir caminando o sea sinceramente no sé lo que será le ponen ahí hielo pero pero no sé que no sé sinceramente bueno clásico de fútbol español la escena de cualquier partido porque este de clásico bueno clásico de fútbol español es un Valencia Villarreal por ejemplo un Real Madrid Atlético de Madrid eso es un clásico de fútbol español o un derbi o lo que sea pero clásico como tal la verdad que no sé un clásico el Atlético contra Barcelona que son 30 a 80 mil veces en Copa pero de este partido es un partidazo pero clásico como tal nada pero bueno arranca el partido una segunda parte concretamente y veremos que estaría por ahí que quedes ha ido Geray y Vivian y Max y Gómez la han expulsado con base en el túnel de vestuarios por el tema de de lo que sería de que ya digo había el principio de Tangana luego lo que sería la imagen de cómo se meten en el túnel de vestuarios ahí no ha habido imágenes entonces no sabría si los jugadores han entrado pero fuera había y se han tenido que llevar ahí lo que sería a Geray y con 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 de Akabi que estaban ahí y literalmente un poco más si se enganchan a veces se ha metido gente pero bueno estaba el tema calentito punto 47 centro raza de Fulquier a las manos el resabalaba intentaba de Valencia salir con fuerza a buscar el empate la entrada de Vivian cuando vemos también calentar a otros futbolistas caso de Sancet caso de Zárraga no quizá lo hacen los habituales pero no estarían como tal un futbolista como Brian Hill protestar tanto como hoy saben los 22 protagonistas obviamente se trata de una semifinal a escala importancia que tiene cada momento cada minuto de toda la eliminatoria si ahí se ven los nervios cuando vas perdiendo estás en una semifinal ves que cada día cada vez queda menos tiempo y que las cosas no están saliendo porque se le ve al Valencia a los jugadores de Valencia muy inquietos que no les dan las cosas saque de falta de Muni que la pone primer palo ha despejado el Valencia era Hugo Duro ahora tocando Iñigo Martínez en corto el balón taponado por Carlos Soler quiere salir a la contra de Valencia tiene metros ha replegado Berenguer tocando lo justo para evitar la contra rápida valencianista es Gonzalo Guedes el balón impreciso pero con fortuna le cae a Hugo Duro en la derecha Fulquier toca en Iñigo Martínez saque de esquina balance rápido defensa ataque del Valencia con alguna dificultad pero saque de esquina y venimos a ver qué tal un mundo bordalada un poquito del duelo que se han dado las manos al principio dentro de lo que cabe no están en ese peor momento de la relación digamos pero vamos esto es respeto al final piden que los jugadores no se enfrente que no haya tan ganas bueno los entrenadores que al final son los líderes del vestuario y tal deberían dar un poquito de ejemplo entonces ellos son dos personas que al final también lo que es el entrenador de Valencia también tiene conflictos con todo Dios también se lo tienes que hacer mirar bordalada porque al final no hay cosas que tú tengas en un enfrentamiento con alguien puntual pues vale pues llevarte mal porque al final bien no te vas a llevar con todo el mundo pero cuando eres como tal bordalada que tiene choques con bastante gente creo que nos ha hecho los Simeone también con Xavi también si te llevas mal con todos los entrenadores prácticamente que hay pues sí la culpa es tuya minuto 48 sacó de falta la trama Munaín pero esta vez pudo el Valencia alejar el peligro minuto dos caramelos pone el capitán del Atletic a balón parado Munaín es que ojito no digo chicos minuto 49 doble corner en el Valencia que resulta que resuelve con solvencia el Atletic que se le expulsan ojito estaba ahí también a borda de expulsión que casi se la regalan de cumpleaños sabéis con el tanto de cabeza Joriver Chiche que corregidme si no es así seguramente me puedo provocar puede ser el único futbolista del Atletic que haya levantado un título de Copa en este caso de Copa de Francia con el Paris Saint Germain puede que Raúl levantara alguna en el Atlético de Madrid esto ya lo digo de memoria lo voy a mirar pero quedé curioso una estadística que complicado Raúl García podría hacer en el Atlético de Madrid pero vamos que también se rebusca unas estadísticas Raúl García ganó la Copa de Rico en el Bernabéu ¿verdad? Sí señor Arquíñame Bernabéu el gol de Miranda así minuto 50 así está Joriver en el banquillo del Atletic hielo en esa rodilla vemos que dice el médico lo voy a enseñar ahora la fotito un apunto por aquí el Valencia trata de envolver en esta segunda parte dos saques de esquina seguido de Brian Hill que no han encontrado rematado pero que le permiten crecer en el partido y ahora os enseño como tal lo que sería la fotito de Joriver que está ahí jodido en el banquillo básicamente que sobre todo se ve el vendaje una cara la verdad que la han cortado pero vamos os podéis imaginar que no le mola esto un desencontained en el centro de Yuri que bloca segundo a Montmartre entonces que la jugada comenzó con un exquisito tacón hace de Raúl García de Raúl García y falta clara de Yuri sí, él se queja de que le empuja a Hugo Duro y que por eso luego le choca a Fulquier bueno, pues el poscorrón que se ha llevado Fulquier se está ya no lo ha dado en alguna se ha ido con la tontería paso a posesión para el Valencia por supuesto John si alguien también en el Athletic Club sabe lo que es ganar la Copa del Rey es Marcindino precisamente con el rival de hoy con el Valencia en 2019 sí señor bien que lo recuerdan en Valencia un título muy meritorio frente al Barça en el Villamarín en el año del centenario del Valencia un título en una época convulsa para el club que aún sigue la afición no desiste ya va a ver a Gil ve a esa entrada que le hacen y están definiendo entre dos y es cuando la pelota que le ha aguantado que se va a cachondar no sé porque dos jugadores del Atlético de Bilbao increíble sí, sí es que Berenguer le ha entrado o sea pero te dan a hacer un taglit ahí a una velocidad ¿sabes? que flipas o sea le llega a pillar las piernas y se las estalla las dos o sea ha sido increíble ya os digo chicos pero es gente los dos les ha conseguido con el balón tal y les ha desesperado a ver o sea ahí veo que Berenguer está jugando mejor que en el Tottenham que no jugaba nada pero pero veremos a ver qué es lo que terminan pasando desde luego ya simplemente con lo que lleva jugando con el Valencia ha jugado más que lo que sea que con el Tottenham en toda la temporada pero con el Tottenham había sumado 90 minutos en total contando que con el Valencia ya ha jugado dos partidos tercero y segundo pues ya sabéis que básicamente han jugado o sea ha sido más tal ha jugado más con el Valencia que con el Tottenham o sea más importante pero bueno este club obviamente no sé si llegará a los partidos del Chopo porque eso es mucho mucho hablar pero bueno va a ser uno de los jugadores con más partidos de la historia del Atlético pues hoy cumple pues hoy cumple 484 supera a Orue y se coloca séptimo en esa clasificación histórica a 12 de otro auténtico mito de leyenda reciblanca como es el Piru Gainza además Gainza clave en la última semifinal que enfrentó a estos dos equipos a Valencia y a Athletic Club de hecho las únicas dos semifinales de Copa ojo ojo que viene Hugo Duro que viene el Valencia le ganaba la partida Íñigo Martínez ha reaccionado venimos a ver Íñigo Martínez también a todo esto nos ha enseñado la foto del blanquillo del hombre este y al final se me pira y nos ha enseñado la foto y hasta alguna vez suele pasar pero bueno como viendo siempre fallito de los problemas de este Microsoft y nada de acá vi luchando con Íñaki William por un balón y vemos por aquí pues como está con el tema del vendaje como podéis ver una rodilla a otra pues como que le han puesto un poco de hielo ¿sabes? o sea básicamente pero bueno así estaría que se vería sobre todo el número del pie básicamente o sea del pie de jugadores en la pena jugador número 5 pero bueno minuto 52 el Valencia ahora mismo se puede agir contra el mundo seguimos sin noticias de Guedes minuto 53 jugada de 92.905 espectadores en el mismo mes por cierto ambientazo de jugadores no es de las entradas más grandes pero sí que verá que bastante gente ¿no? o sea que bueno es lo que hay eh 1,254 expulsión parece que más si ha sido expulsado en el descanso no vamos a ver más para abordarle en caso de querer un juego revulsivo pues nada más y como ya sabes que es el delantero me parece que es aún es el delantero así que sin más como digo chicos pero vamos es que el caso es que uno menos dentro que cabe suerte que no ha dejado su equipo con uno menos que podía llegar el árbitro y decirle pues ahora elige que se ha salido a jugar con 10 o sea básicamente o sea no expulsan uno de los jugadores de campo pero ahora como expulsan uno de los suplentes elige que vas a tener que quitar a uno ¿sabéis? o algo así yo pondré una norma así y ya está pero bueno otra vez para Diakaby Thierry no es sencillo desde luego con la presión que ejerce el equipo de Marcelino pero al Valencia no se le termina de ver esas ideas en la parte de arriba es al derete el largo sobre Brian Hill de primeras para Gonzalo que des adelantado Dani Vivian expeditivo el central se equivoca sin embargo en el pase la presión sobre Galli y falta de Dani Vivian posesión por el Valencia muy bien en el minuto 55 pero no William en el segundo pero la jugada estaba invaleada por fuera de juego no apunto por aquí habrá que esperar al acta pero desde el Valencia confirman que esa tarjeta de arroja en el descanso pero claro en el descanso ¿por qué? en teoría por discutir con el árbitro alguna movida de estas pero no han dado detalles exactamente del por qué y al final ese jugador expulsado ¿sabéis? sin tarjeta maría ni nada roja directa algo habrá hecho ya abordará que es que no se hay a uno de los lineares no sé qué por insultar según parece que han dicho está hablando no me he enterado bien pero según parece por insultar coge no insulte ¿sabéis? ahí al cuarto árbitro ni nada ¿no? pero bueno está estando ahí creo que tiene físico para hacerlo también está en un buen momento y lo que habéis dicho ¿no? yo creo que en la baja de Maxi para el Valencia es un palo sí que tiene a Marcos André y a otros jugadores pero podría ser diferencial en ese juego directo y bueno vamos a ver qué cambio se hace porque yo creo que el Valencia tendrá que hacer un cambio rápido porque sí que es cierto que en la segunda parte tampoco ha hecho un gran cambio posesión para el conjunto valencianista vemos a Martínez Munuera Munuera Montero le cambio el apellido yo Munuera Montero el colegiado de la contienda Gordalás hablando con el auxiliar algún cambio probablemente algo tiene que hacer el Valencia para cambiar la dinámica del partido te voy a dar un dato y es que en el último partido que enfrentó a Valencia Atleti Club que fue en Liga en este caso en el Camp de Mestalla el Atleti Club también se adelantó también fue expulsado Maxi Gómez y en el último minuto precisamente lo comentaba Gaiska Marcos André fue el que en el 90 empató el partido que sin lugar a dudas sería a pesar de el no valor doble de los goles fuera de casa entiendo que sería un buen resultado para llevarse al Camp de Mestalla Leque Carlos Soler de cabeza ese Mikel Vesga arriba para Iñaki Williams chocaba con Alderete y va a recriminarle algo el árbitro pues que no se lampe es lo que le está diciendo Marcelino enfadado en el banquillo 13 minutos de la segunda parte porque todo lo que sea en plan que no le pite en falta de zafo por sus jugadores pues no le gusta a Marcelino cosa que es completamente lógica ¿no? pero bueno en minuto 56 está el partido ponernse feo con muchas intros destrucciones sin ritmo nada que ver con el primer tiempo que después de una tangana como la que ha habido en el descanso es normal en minuto 57 llegó a ya replie a tiempo de cortar la galopada de William en minuto 58 quería correr William pero cae en la lucha de posición un Alderete en moneda dice que se levante que no hay nada pues veremos si es verdad que no hay nada o si que hay cosillas ¿no? como Brian que ha aparecido quizá menos en estos últimos minutos pero cada vez que ha tocado ha sido diferencial el fichaje de invierno mira otra vez Soler para Edix Moriba en la guanda izquierda Gaya tiene metros de cierre ahora Berenguer opta por tocar en profundidad para Brian Hill demasiado largo el envío de Gaya saque de puerta no llega Brian Hill que está corriendo mucho yo creo que desde luego está centrando en un juego de Valencia por su lado y está dejando ahí a Guedes que nada lo único que le falta terminar rematando y meter un gol ¿sabes? ninguno de los dos equipos ha llegado claramente ni al borde del área para hacer alguna combinación algún pase algún tiro aunque sea de fuera del área y al final las ocasiones están siendo de balón parado de faltas de faltas laterales entonces bueno ahora no comete errores no hacer faltas cerca del área va a ser algo crucial porque estamos viendo que de juego ninguno de los dos está generando nada pero de las faltas como que ¿sabes? es como en plan como si hubiera alguno de los dos que tuviera un especialista como tal de meter faltas por lo tanto ya os digo chicos que habrá que ver desde luego lo único al que le interesa que no se juegue a ganar es el Atlético de Bilbao que al final plantarse en Mestalla 1-0 ganando ¿sabes? la eliminatoria mejor que si pierde pero bueno sin más ya os digo chicos que tampoco les interesa que se juegue mucho con ese partido bastante mejores que yo y disfruta desde el azón por lo menos de estos partidos Yuri en el centro desde la izquierda taponado Thierry el balón rechazado no llegó Hugo Duro sí que lo hace Íñigo Martínez ahora es Guedes directamente fuera balón que parecía sencillo de controlar no lo pudo hacer el portugués con sesión menú para los leones para Raúl García con Iker Muniain Thierry se va al suelo Vía Cabía Brasac no está en un momento cómodo el partido el Valencia pero te voy a decir el Athletic Club tampoco está muy cómodo y realmente es quien tiene que tener o por lo menos por jugar en casa la obligación entre comillas de tener la posesión de la pelota al final el Valencia no está generando pero tampoco está dejando generar exceso y mover con comodidad al Athletic Club eso también hay que valorarlo y es algo que Pepe Borgalás sabe hacer muy bien Muniain con el Soler otra vez los dos 10 emparejados el del Valencia y el del Athletic calidad a raudales a minuto 60 así que el partido perdemos en las faltas al ritmo que quiere el Athletic mucho más cómodo que su rival en este escenario ya lo comentamos en la primera parte que es lo que os he dicho que el Valencia se le veía incómodo pero bueno en minuto 61 está creciendo Muniain que le da el templo al partido espectacular el capitán de Athletic que está haciendo una está haciendo un temporador y veremos ya sabes que es muy importante ya sabes que es un pedazo de jugador que yo no entiendo por qué no está con la absoluta porque yo digo que la sub-21 fue un pedazo de jugador de la hostia y que no ha nacido con la absoluta me pasa un poco también locura sabes pero bueno es lo que hay algo se están hablando Brian Hill sobre Gonzalo Guedes antes el duelo de 10 ahora el duelo de 7 para Gaia este con Brian Hill bien triangulado en el costado izquierdo el ataque del equipo Che Guedes otra vez para Brian Hill va a centrar y el balón pasado segundo palo Fulquier al segundo ha tocado Iñigo Martínez y amarilla por la anterior sí para Dani García saque de puerta no le ha tocado nadie no lo sé había parecido que sí que le ha tocado Iñigo o no a ver repetido el centro de Brian Hill toca Fulquier pues no sé si ha tocado alguien o no pero la sensación es que el arbitrado saque de portería y la amarilla clara a Dani García por esa acción anterior en la que llegaba muy tarde sobre sobre Carlos Soler bueno ahora se han juntado los buenos decíamos Dani García se ha agilado con el Fantasía así que osquito y tiene ahí los taquitos básicamente la idea de los tacos que le ha dado un poquito Dani García y desde luego la tarjeta amarilla venecida desde luego que le ha dado los tacos y tal como comprenderéis venecida segundo minuto 63 María parada Dani García por una entrada sobre Soler minuto 64 Fulquier sacó un remate de un tanto en el segundo palo que lo que parecía un intento control de balón a punto de sorprender por ahí recibalaba un partido de vuelta no, no para nada Raúl García ese envío sobre Diakaví un tal Valencia moviendo la pelota de un lado a otro pero no encuentra yo digo que sobre todo no está generando tiros o sea si no tiras es imposible que marques el centrocampista el ex del Leipzig no está no está en el partido por Dalas que toma aire que respira concentrado buscando seguramente alguna alternativa para poder hacer daño para poder hacerle daño al atleti es un jugador que es evidente no ha tenido continuidad jamás al máximo nivel está jugando de titular unas semifinales de Copa después de haber debutado la temporada pasada muy poquitos minutos con el FC Barcelona y aún ha jugado menos este año en liga con el RB Leipzig solamente 30 minutos en liga 10 minutos en Copa y 60 en Champions y ahí se ha podido hacer daño se ha podido hacer daño perdón a Johnny Likes se ha resbalado y yo creo que no se ha hecho daño le tienen en la parte en la parte baja de la pantalla el número 23 ataca el Valencia Fulquier por la derecha ese cuero hacia Gonzalo Guedes recortando Guedes primer paro y gol y gol del Valencia chicos de Hugo Duro para el Valencia Hugo Duro está también en un momento de forma increíble el Valencianista ha marcado Hugo Duro ese envío hacia Brian Hill que remató y sacaba el portero con reflejos felinos Julen Aguirre Zabala pero ahí estaba Hugo Duro para remachar el tanto vuelve a marcar en copa Hugo Duro pone el empate en San Mamés Atletic 1 Valencia 1 bueno ahora sí ahora sí que ha encontrado lo bueno y lo mejor el Valencia primero la iniciación de la jugada de Hugo Duro como ha retrasado tanto para jugar de espaldas descargar y habilitar a Fulquier y después ojo a esto estábamos viendo percutir mucho al Valencia por la derecha pero creo que es la primera vez que Fulquier ha encontrado el apoyo muy abierto de Lledes fíjate ahí esto ha sido diferencial en la jugada porque también ha permitido que Fulquier y Brian Hill remataran dentro del área y Hugo Duro finalizará la jugada creo que ha sido a nivel colectivo una acción perfecta por parte del Valencia de Bordalás protesta Bordalás ahora del colegiado pero qué importante el tanto para el Valencia el 1-1 equilibrando la eliminatoria el gol de Hugo Duro que se acercaba a la cámara con dedicatoria especial el tanto que ya fue valioso ante el Cádiz hoy añade todavía más importancia al hacerlo en unas semifinales de Copa del Rey sí, creo que ha sido un buen gol yo creo que encima sobre todo esa llegada de Brian Hill ahí que se ha separado muy bien de los centrales ha quedado atrás para que no les fijaran y al final bueno es lo que ha dicho como Rafa se han juntado los mejores jugadores del Valencia y cuando los mejores jugadores aparecen pasan estas cosas a ver ahora el panorama del encuentro faltan 25 minutos iba más o menos por unos cauces donde no ocurría absolutamente nada en esta segunda mitad pero el tanto de Hugo Duro que vuelve a equilibrar esto iba a ver el cambio y se va a agarrar si entra Sancent el cambio revulsivo lo primero que va a hacer para intentar ir a buscar como tal el gol así que iré moviendo como digo pero este ha sido destacadísimo que ha sido por el tema del empate pero bueno a ver gole Hugo Duro que ahora se enseñe la foto minuto 66 entró desde la banda derecha remando con el interior pelea por pase de Hugo Duro para recoger restar sin marcar a placer en la segunda del área pequeña minuto 67 cambia en el Atlético y se retea Raúl García y entra Sancent vamos a ver aquí cambio de jugadores pum y no vamos a meter por aquí lo que sería Saúl por ahí vamos a verlo en este primer encuentro en la ida de las semifinales de Copa del Rey ayer ya saben ganó el Betis 1-2 ante el Rayo Vallecano también lo pudimos disfrutar aquí en Dazón los tantos de William Carvallo y de Borja Iglesias es Dani García hacia Sancent llegó tarde Tía Cabil a falta que señala el árbitro protesta Brian Hill también Elias y Carlos Soler es que la primera que se lleva que sea una falta que no sea ni un pase ni nada que el primer balón que pilla le hagan falta pues indica un poco cómo está el tema del partido increíble de que a lo mejor de que a lo mejor no puede ir al choque o rehúye el choque pero es que lo vemos desde el inicio del partido está absolutamente en todas ya están hablando de que si Dani García me parece que es que Dani García se va un poco a por el ágil y tiene que decir que es aparte completamente mudo con el de Hugo Duro la alegría va por Barrios y en este momento sin duda que los que celebran son los valencianistas lo que sí parece evidente y lo decía Marcelino ayer es que esto se va a resolver en Mestalla eso no cabe duda Balón ahí en la barrera por lo tanto no habría habido gol chicos de momento con todas las faltas que está viendo una falta está desde fuera del área o tal es una de las opciones que tiene como tal lo que sería el Atletic de Bilbao de hacer algo pero bueno minuto 68 entrada de Brian Hill que llegó tarde cometió faltas sobre Dani García cerquita de la E y ya va Munein una escoda del cartabona a sacar la falta y lo que digo ha habido ahí un principio de se han se han dicho unas cuantas cosillas lo que sería Dani bueno le ha dicho unas cuantas cosillas Dani García ahí a Brian Hill que ya veo que está el ambiente un poquito del partido tenso pero bueno un 270 le pegó Berenguer horrible contra la barrera es evidente que los balones en el Valencia tienen que ir a Brian Hill es con quien pasan cosas no sé que verá de momento en este partido porque yo no entiendo la verdad un 270 y no tardó en sacar el centro tras una buena aparición probando ahí se dio tiempo al ecuera taponar el vio en los momentos del Valencia sin lugar a dudas va a entrar Yurus Musa en el Valencia también la va a poner el 10 del Valencia el remate cinco hombres el centro de Soler pasado de cabeza que no puede rematar Ilaix Moriba se ha quedado tendido sobre el verde Diakabí en el área pequeña del Atleti ahora un futbolista rojiblanco Dani García se vuelve a guiar la cosa pidiendo calma Monuera Montero y la posesión es para el Atleti y lo no sé si lo va a revisar pero se ha echado la mano al oído vamos a ver a Diakabí con Dani Vivian si que está viendo que no se puede decir en una jugada no se me ha hecho falta ya con la cantidad de falta así con el juego tan físico que están teniendo ojito pero bueno en 72 que hay que hacer la carga de de 10 no les ha enseñado falta que ahora por fin apareció de Guedes aunque se va a hacer una jugada que juego pero yo creo que es un chico joven que como pula un poco con esos errores que tiene con balón la verdad que es un grandísimo central preparado como decía Rafa Yunus Musa para entrar al campo vamos a ver a quien sustituye Bordalás Javier Rezabala en largo para Iñaki William se ha saltado más al derete con además con mucha autoridad el central paraguayo que hoy volvía junto a Diakabí en el eje de la zaga y están haciendo valer esos balones y que le ha sentado muy bien al Valencia a su regreso Brian Gil para Gonzalo Guedes otra vez para Gil como está el extremo poniendo el primer pago a despejar y llegó Martínez saque de esquina este chico es un cañón este chico es un cañón que destrona defensas que cuando mezcla con los buenos que activa a Gonzalo Guedes que está haciendo daño desde ese sector al Athletic Club vamos a ver otra acción a balón parado y Diakabí que sigue en su partido particular seguramente protestando la acción anterior y diciendo que le están agarrando en el área el córner es para Carlos Soler bueno ¿crees que estará viendo ello en este partido Antonio Conte? pues debería no lo dices por Brian Gil claro está debería porque se dará cuenta de lo poco que ha utilizado un futbolista tan bueno como Brian Gil no se ha utilizado utilizando el repertorio y más no 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 en esta ocasión el ex de Granada y Getafe saque de banda para el Athletic ahora participando en la derecha recuperando ese balón las pérdidas que comentábamos va a entrar ahora Junius Musael el neoyorquino, otra vez Brian Hill está absolutamente en todas se marcha Gonzalo Guedes, clave en la acción del 1-1 con el centro que finalizó con el remate de Brian Hill de unos mushan, jugador jovencísimo gandera del Arsenal, le puede dar también ahí ida y vuelta en el en el centro del campo y quizá cuando se rompa un poco el partido con la llegada con la cabalgada que tiene el 4 valencianista puede ser determinante buscando seguramente esa velocidad ese puntito ¿no? en estos en esta recta final de partido que estamos encarando ya en Samanés encuentro espectacular en Dazón tarde noche de fútbol también de baloncesto tenemos Copa Italia, Juventus, Sassuolo jugándose hoy, partidos de Premier hay absolutamente todo, Euroliga, claro que está el Basconia, mañana clasicazo en el Wicin, con todo el equipo de Dazón en directo ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona el picoteo el picoteo de Dazón, sí señor, viene por la derecha Chalecue, Napi de Berenguer ha tocado Inaiz Morillo, ahora se queda de banda como habéis visto hace un momento la acción repetida del gol Gaisca que poquito había aparecido Hugo Duro pero que poco necesitan los delanteros que lleváis el gol en la sangre ¿no? para en una jugada aislada generártela desde muy atrás y empatar un partido como este sí, pero es lo importante ¿no? hay gente, yo siempre recuerdo a Raúl González Blanco al final siempre decía no, no es rápido pero al final siempre son los mismos los que meten los goles y como a Raúl García sin ir más lejos ¿no? Raúl García tampoco ha aparecido mucho pero en una jugada, un balón parado coge y siempre mete gol siempre mete gol y siempre mete el mismo y todo el mundo sabe que en el balón parado con Raúl García hay que tener muchísimo muchísimo control, hay que estar muy encima de él pero mete en goles, ya lo hubo duro pues es pero sobre todo estos últimos meses es lo que tiene ¿no? gol, que es lo importante del tercero Sancet a la media vuelta ha tocado Alderete Siriakabi está enfrascado en las batallas Alderete está siendo el central hoy que todo entrenador quiere cortando todos y cada uno de los balones Carlos Solera y falta de Miquel Besa falta a favor del Valencia otra vez más generada por la omnipresencia de Brian Hill y esta vez sí que volcó bien el juego Ilaiz Moriba ahí tienen también un buen partido de Carlos Soler sin balones sí, sí se levanta cojeando se ha llevado unos cuantos golpes hoy el 10 del Valencia prácticamente todas las acciones del equipo Che presente un futbolista que no vamos a presentar a estas alturas internacional con la selección un jugador de muchísima calidad Alcayán va a centrar Gaia al primer palo el remate sorprendiendo Hugo Duro a punto a estado de marcar el segundo qué temporada de Hugo Duro llegaba está también en el temporada nos está marcando todo rato están en todo rato en el once titular doble sorpresa en la acción primero la aparición de José Luis Gallada desde la izquierda y después ese remate ganándole ahí la posición a Leque sin lugar a dudas es el momento a lo mejor más vulnerable del Athletic a lo largo del partido y doble cambio ahora en los leones entra Villalibre y entra Zárra se marcha Dani García del terreno de juego con tarjeta amarilla para la entrada de Zárra y se ha marchado también Iñaki Williams ¿gáis cambio? sí, al final son dos cambios ofensivos sí que es cierto que bueno igual eran más ofensivos si se quedaba igual Dani con se quedaba Dani en vez de Besga pero bueno al final esa tarjeta amarilla yo creo que que ha supuesto el cambio no quita falta y sale Vivian Vivian sí para Sancet a la contra sobre Villalibre el partido completamente ahora roto y yo creo que otra tangana que tiene que poner un poco en el vitro que va a mostrar tarjeta amarilla a Vivian la tarjeta amarilla no, yo creo que era para un futbolista del Valencia bueno, no se ha podido ver en esa toma pero en cualquier caso ha parado el juego por la contra de la Tieti que cerró la defensa del Valencia hemos repetido la jugada anterior en la que Brian Hill pedía tarjeta amarilla que yo creo es lo que protestaban después Vivian con Sancet y la amarilla es para Diakabi la amarilla es para Diakabi para el central del Valencia están arriesgando mucho los dos centrales los hemos visto salir muy a campo abierto a cortar pero les está saliendo bien bien con falta o bien cortando no han dejado demasiado despoblada su área Leque sobre Zarraga que acaba de entrar al terreno de juego sobre Yuri este que tira al Amago que pide el apoyo cerca no lo he encontrado en Zarraga así que lo hace en Besga es que a lo mejor el tema de los servidores ha sido porque han metido esto también muy bien muy bien muy bien las posibles dificultades defensivas que pudo tener el equipo en el pasado partido contra la Real Sociedad las están supliendo hoy con garantías evidentemente el cambio de la pareja de centrales es crucial pero había que jugar había que bajar y había que pelear y así lo ha hecho y así lo ha hecho el equipo de jefe por galas saque de puerta para Mamardasvili que apenas se la ha visto en esta segunda mitad está siendo espectador de lujo Íñigo Martínez Aldarete Berenguer que la manda directamente fuera saque de banda para el Valencia y sobre todo ha tenido trabajo Mamardasvili en la opción esa balón parada ahora no están llegando con tanta asiduidad por parte del Atlético pero es que quedan 10 minutos y te recuerdo yo que faltando pues menos de 5 metió en Samamés en los octavos de final el Barça faltando menos de 1 metió el Atlético contra el Real Madrid veremos hoy si por tercer partido consecutivo en Samamés Atlético-Valencia meten gol en el último tramo del partido y en el partido de Liga Valencia marcó en el 95 con lo cual pasan cosas al final de los partidos y quedan 10 minutos para el 90 queda lo mejor queda la decisión final de este choque de ida de las semifinales aquí en Dazón de las semifinales de los cuartos no Pues John, si no soy sincero, espero que se mantenga porque ya tengo yo los billetes y los hoteles reservados para hacer la cinta 6 de la copa sin aditivos aquí en la zona, así que por lo que a mí me expecta que se quede así. No va a venir los chicos. Sí, creo que es un error, ¿no? Porque ahí está Muni con la zurda, perfilado con la zurda, que no es su pierna buena y lo que está esperando ahí es una falta, ¿no? Que es donde más peligro está a Atlético y que le está costando muchísimo, muchísimo crear algo que se va a parar. Y haga ya que le pasa, le empiezo a pasar factura, el partido, la intensidad de estos 82 minutos. Y el hacer tan largo el campo, en ataque, en defensa, lo decíamos al principio, lo comentaba Gaiska, que es que estaba haciendo una intensidad altísima ya en el minuto 20. Pues imagínate cómo deben estar las piernas en el 82. Dos equipos además con un despliegue físico tremendo. Y que más allá de la vistosidad que haya podido tener o no el partido, que hoy es verdad no ha sido los más vistosos, la entrega y el trabajo que se hace durante 82 minutos. Eso desde fuera no se ve, Gaiska. No, y luego además, aparte de eso de la intensidad, luego es el estrés que te generan estos partidos, ¿no? No es lo mismo jugar en las semifinales de Copa del Rey, que puedes llegar a una final o un partido de liga, ¿no? Un partido de liga, pues quedan más jornadas o quedan otras diez jornadas y no pasa nada. Pero aquí ahora hay que añadirle encima la tensión de jugar a semifinal o de jugar al final. Por eso hay un porcentaje muy grande de lesiones en las finales. No solo por lo que genera, sino la tensión que te genera eso, el estrés. Se marcha, vaya que no va a poder continuar. Entra Toni Lato cuando la falta es muy peligrosa para el Atlético. Sigue en el 38 de esta segunda mitad, quedan 7 para el 90. Ahora se va Brian Hill. Este partido está teniendo de todo, pero muy poca continuidad en el juego. De ahí yo creo que viene también el enfado del público, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entra el del Costa, se va Brian Hill, el doble cambio en las filas del conjunto de... Entra el del Costa seguro. Preparado desde hace un buen rato, Muni para poner la fase. Al remate, 6 jugadores del Atlético. El centro de Muni ha encerrado, ha despejado al derecha. Balón suelto, toca Iñigo Martínez, también lo hace Fulquier. A ver quién es capaz de poder rematar. ¡Berenguer, fuera! Y no. Fue Berenguer el que remató ese balón, que no paraba de botar en el área. Y la mandó alta. Había que finalizar y evitar la posible contra del Valencia, ahí por parte de los jugadores del Athletic Club. Y así lo entendió Berenguer. Fíjate que estaban ya, pues, Ender Costa y Toni Lato en esa parte de la jugada, recién entrados al terreno de juego. Y finalizó como pudo Berenguer. ¡Qué poco le hace falta a Berenguer para sacar el disparo, Gaispa! Sí, la verdad que tiene esa confianza, ¿no? Cuando ves que tiras y que metes gol. Fíjate el otro día el golazo que mete con su pierna no hábil desde fuera del área, ¿no? Entonces ahora tiene ya esa confianza y, vamos, no lo piensa dos veces antes de tirar a la puerta. ¡Vaya tela! Estaba diciendo Munuera Montero. Sí, sí. ¡Vaya tela! De lo que le están protestando de uno y otro equipo, el partido que está teniendo Munuera Montero. Que, más allá de las jugadas de Moviola, la verdad es que se va a acordar muy mucho esta noche de todas las protestas de ambos equipos. Villa Libre, saque de banda. Deja de Acabib para que sea Thierry. Hombre, cuando encaras un partido en el que están Marcelino y Bordalás en los banquillos, sabes que tranquilo, tranquilo, siendo árbitro no va a ser. Ilaix. Berenguer para Sancet. Cae Sancet, pita la falta de Ilaix. Moriba. Es que fíjate, John, tres jugadores tendidos en el terreno de juego. Ahora la jugada embarullada en el centro del campo, que digamos que es una zona excesivamente conflictiva. Y ahí llegaba, creo que Silas, ¿no? Para barrer desde atrás. Marcelino contra Bordalás, una ida de la semifinal. Mucho tienen que cambiar las cosas para que esto, en estos cinco minutos que quede, no quede todo para ser sentenciado en Mestalla. Con lo cual, imagínate los minutos que nos faltan todavía en el Coliseo Valencianista. Zárraga, va a ser, sí, un auténtico partidazo, ¿eh? Más allá de lo que queda aquí, de esos cuatro minutos, toda la segunda parte, que va a ser el segundo encuentro, el choque de vuelta en Mestalla. Lo podrán ver también, claro que sí, aquí en Dazón, al igual que el Betis Rayo Vallecano. Habrá que esperar un mes. Un mes, ¿eh? Se nos va a hacer eterno. Larguísimo. Dos y tres de marzo. La falta de la favorable al Valencia. También con problemas físicos y la ex Moriba, el ex del Leipzig. Antes en el FC Barcelona. No se está jugando prácticamente nada en estos últimos minutos de partido. Podemos ver a Juric, a Geray, perdón, que se tuvo que retirar en tiempo de descanso. Entró Dani Vivian por lesión, se marchaba Geray. Alderete. Buscando la frontal del área, salta Íñigo Martínez, pide falta de Hugo Duro. Sí, sí, la había. Tratando de obstaculizar Hugo Duro, el saque de falta de Íñigo Martínez, que notó el contacto. Estamos viendo, ¿eh? Espera un mundo, minuto 87. Y queda esto, me lo cañadan, chicos. Junos, tocando el Valencia por la banda izquierda, Toni Lato. Juega el conjunto valencianista. La va a poner el de Nacosta, el primer palo. Ha tocado Dani Vivian, saque de esquina. Será balón para el Valencia, séptimo ya, córner. Prácticamente todos en esta segunda mitad. Pues la va a tener el Valencia, ¿eh? Sí, yo creo que está mucho mejor esta segunda parte. Llegando, no tiene ocasiones tampoco muy claras, pero forzando córneres, llegando, centrando. Cosa que al Atleti esta segunda parte le está costando mucho. Va a acercar lo Soler, el que la ponga en el 88 prácticamente de encuentro. Es el octavo, saque de esquina para el Valencia. Quedan dos más el añadido, que seguramente será un buen puñado de minutos. El centro de Soler, cerrado, cerradísimo. Atrapada y rezaba. Le atrapa saltando ahí sin ningún tipo de problema. Pide la tarjeta amarilla, Íñigo Martínez. Tampoco es que le hayan llegado mucho. La verdad, pero el rezaba también buen portero. Y bien también. Bueno, pues... De los partidos que más faltas habremos visto en los últimos tiempos. Ahí se ha marchado a Thierry. Con Yuri. Y en esta ocasión el que protestaba era el futbolista del Atlético. La posición es para el Valencia. Totalmente encendido el público de San Mamés. Protestando todas y cada una de las acciones. Saca Diaca. Vi la falta desde su posición arriba. Buscando la carrera de Hugo Duro. Dentro del área ha caído Hugo Duro. Con él estaba Vivian. El árbitro no pita nada. Saque de puerta. Y Hugo Duro que reclama el penalti. Lo van a ver de momento. Tarjeta amarilla para Hugo Duro por la protesta. Lo va a revisar... Tres que de amarilla a Hugo Duro. O sea, encima la tocata Ana y dice... O sea, demasiado me parece. Por la protesta es que ha ido un poquito de una manera ahí que tal, pero demasiado. No sé que lo habré hecho al árbitro. Pero muy veloce en el sprint, ¿eh? Como en el minuto 89 le ha ganado la posición ahí a Vivian que ha entrado en el 45. Dice que es verdad que ahí Vivian ha quedado un poquito retratado, ¿eh? Porque el otro jugando 45 minutos más... Dice que no hay nada. Básicamente que quería arrascar ahí un penalti Hugo Duro y nada. Tarjeta amarilla encima que se ha llevado. Y añade seis minutos. Hay que imaginar, ¿eh? Cuando se cumpla ahora el 45 de la segunda parte. Vemos de nuevo el enfado de Hugo Duro. La tarjeta amarilla para el delantero. Buen partido también para él hoy. De nuevo apareciendo. Está casado con el gol. Sí, sí. Y te digo una cosa. Si pita a Penalti tampoco pasa nada, ¿eh? Contacto hay. Sí que es cierto que no me controla el balón. Pero hay contacto. Tirarse no se tira. Yuri para Mouniain. Mouniain otra vez para Yuri. Se adelanta Thierry. Por dentro Fulquier. Fulquier. Saque de banda. No puede controlar Junos. Fíjate que había acabado muy mal la primera parte Thierry. La segunda es de notable. Ahora frenando ese ataque del Athletic Club. Es verdad que a lo mejor no mostrándose tanto en faceta ofensiva. Pero cumpliendo su función. Y veremos. Veremos. Como digo, chicos. Esperamos. Que marque un gol. Como comprenderéis. Empate. Al final. Yo he dicho que ganaba el Athletic Club. Pero al final empate. Pero bueno. Minuto 91. No me lo creo. El penalti me parece que le hicimos de arriba. A Vivian de Guaduro. Seis minutos que os he añadido. Intentar reaccionar el Athletic. Y os voy a enseñar la fotito. De lo del este. De lo del penalti. Chicos. Vamos viendo. Y concretamente aquí. Como podéis ver. Ha sido un derribo. Diréis que os vienes que si ve la foto. Si que parece que es más tal. Pero si lo ves en imagen. Realmente no. O sea. Realmente. No llega. Sinceramente. No llega como tal. Lo que sería. Ahí a derribarle. La verdad. En plan. O sea. Busca un poco más el contacto. O sea. Básicamente. Hugo Duro. Al ver que no. No llegaba a portería en condiciones. Así que. Sin más. En todo caso a Guiño. Que se viene desde atrás. Sobre Villa Libre. Despeja con una patada de cara. Daquit. Y es Mikel Vesla. Que la echa al suelo. Entre líneas. Bien para Sancet. Reclamando el balón. Levantando la cabeza. En la derecha para Berenguer. Berenguer. Con Tony Lado. Tiene que ceder hacia Lecue. Que vuelve a volcar en la banda derecha. Hacia Berenguer. El amago de Berenguer. Para venirse por dentro. Muniain. El taconazo de Muniain. Que no encuentra compañía. Pero despeja el Valencia. Ni Sancet. Ni Villalibre. Han encontrado superioridades. Cerca del área. Y totalmente. Ganada la partida. Por parte de Anderetti. Y Diacaví. No han encontrado posición. En ventaja. En ningún momento. Íñigo Martínez. Para Yuri. La pide Villalibre. En profundidad. Le persigue. Como una sombra. El central Diacaví. Se va a Villalibre. Con algo de fortuna. En el centro. Atrapado el guardameta. Mámarasvili. Bueno. Pues por hablar. Ahora sí se la hizo. Villalibre a Diacaví. Sí. Luego vemos. Sobre todo ahora. Que esta es otra parte. Y que no va a venir. Vamos a vernos chicos. Pero vamos. Le queda. Le queda poquito. O sea. Minuto 93. Está intentando ya un poquito. Pues básicamente. Plantarse por delante. Pero vamos. De todas formas. Tampoco. Digamos que al final. Es como todo. El que sale perdiendo hoy. Es el Atlético de Bilbao. Porque al final. 1-1. Va a tener que meter. Por lo menos. Un gol. En el campo de Valencia. ¿No? O sea. Que desde luego. Hoy. Al Valencia le vale esto. Y al Atlético de Bilbao. No deberá de valer. Pero bueno. Está protestando por alas. Vete a saber el que. Y va el árbitro. Autoriza el cambio. Doble cambio. Y como comprenderéis. Pues intenta perder por alas. El máximo de tiempo. Y básicamente dice que va a añadir. O tiene algún tipo de problema. El árbitro. Con este de. Se ha acercado. Y tiene como una especie de problema. El árbitro. Porque lo está mirando el dispositivo. De lo de. De lo del tema. De control del bar. O lo que sea. Un mancha. Y Hugo Duro. Felicitado en el banquillo. El tanto del empate. Aún ha entrado. Marco Andrés. Según delantero. No veis. Cuando hace gol. Por mucho o poco que aparezca. Le ha hecho un buen partido. ¿No? Al final ha cumplido su misión. Así es. Así es. Al final ahora. Y más en partidos como este. Que tiene su ocasión y media. Vamos. El meter un gol. Siendo delantero. Es el mejor papel que puedes hacer. Al final. No ha sido un partido visto. Está Rassic. Y se va. Iliad Moriba. Y Rassic. Que entra con muchas ganas. Pero. Poquito van a hacer. Digo. Estos cambios. Más bien a nivel de Valencia. Se ha sido para perder tiempo. O sea. No. No hay más. 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 Este tipo de partidos. Lo que siempre. ¿No? O sea. muy igualados, puede ser que haya prórroga, está claro que es el que va a salir ganando. Yo acabo de sacar una de Acabi que no se lo cree ni él. Se acaba de ir de cabeza, se van las manos a la cabeza de los espectadores, que no se lo creen ni de Acabi, la acaba de sacar. Y final chicos, por lo tanto, 6-6, se van a ir a dar la mano a los entrenadores, han empatado hoy, o sea que bueno, básicamente no tendrán nada que echarse en cara, aunque ya sabéis que veremos a ver luego, luego será la rueda de prensa, como tal. Yo en este caso lo veré mañana como venderé y no me ha quedado hasta la rueda de prensa. Bajamos el volumen de aquí y como digo chicos, pues nada, empate. O sea, eliminatoria que queda abierta también como la del Betis de Rayo. Veremos a ver cuándo es la vuelta. Ya sabéis que será en este caso en Mestalla. Pero bueno, como digo chicos, veremos. Pero bueno, la verdad que es un gran partido. Ya sabéis que mañana nos vemos con ese Real Madrid contra el Barcelona, clásico ya sabéis, de baloncesto. Así que bueno, iremos viendo, como digo chicos. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado como tal lo que sería el streaming y nos vemos mañana con más. Adiós.